Bien, vamos a ir a la Sala Grau, a esta hora nos dicen Raquel. A la Sala Grau, la Presidenta del Congreso de Luz Adelgado tiene actividades. Así es, adelante por favor. Entender cosas como el cambio climático y nuestras realidades, o sea, nos va a afectar de muchas maneras mucho más distintas que a los países que son uniformes y que no tienen Amazonía, Andes y Océano al frente haciendo lo que nos está pasando ahora. Todo eso son los temas, digamos, de posibles relaciones, por eso el interés y por eso el interés desde el lado grande de las políticas públicas, que se refieren a nuestras políticas de Estado y políticas de gobierno, como del enfoque permanente hacia el bienestar de toda la población en todo el territorio. Entonces, y esos son, ya no voy a repetir ahora, pero esos son parte de esos beneficios que identificamos al relacionarnos con este grupo de países y de Estados. Es como la autoevaluación continua del país, yo creo que ese es un tema central, cuando lo discutimos con los otros países, creo que tenemos mucho que hacer en Perú por mejorar el conocimiento de nuestra realidad y creo que lo vemos ahora con los problemas que hay, pero también con temas como la descentralización efectiva o cómo se da la vida de la población en distintos lugares del territorio. Con relaciones exteriores tenemos la continua discusión sobre política de fronteras o atención de nuestras zonas de fronteras, que para el caso de Perú todavía es más complicado que el promedio. Y en base a eso, contar con fuentes de datos múltiples, y eso es lo que estamos haciendo, estamos mejorando nuestras estadísticas, ese es todo un tema en la agenda y en varios estudios. Con el INEI ya hemos presentado, digamos, como PCM, MEF y CEPLAN, este conjunto de estadísticas apuntando al 2030 y más, que van a permitir entonces tener objetivos, indicadores, metas mejorados, para entender un poco mejor y esos datos que estén geográficamente ubicados. El censo de ahora del 2017 va a ayudar a eso. Todo eso tiene que ver con fuentes de datos para que autoevaluemos, que se forme un centro mejorado de, le llaman los centros de gobierno, pero es un centro de reflexión también. O sea, creo que en el Perú nos falta también, no sólo en el centro de gobierno mismo, que podríamos verlo reflejado en las capacidades conjuntas de la presidencia del Consejo con el Ministerio de Economía, principalmente más relaciones exteriores para la lista exterior, que eso es la comisión a la que hacemos referencia, pero en cada sector, porque ustedes ven la lista de estudios que vamos a ver más adelante y los responsables sectoriales, están cada uno profundizando en sus temas. No es fácil, necesitamos enormes equipos multisectoriales, no los tenemos con las capacidades debidas. Yo creo que ese es un tema de reforzamiento de capacidades, de pensamiento, de discusión de igual, igual, yo creo, con pares y con expertos de estos países que tienen las mejores metodologías, las mejores estadísticas, las mejores metodologías para discusión. Creo que todo eso es la ganancia de poder discutir, compartir experiencias, discutirlas con ellos. Y, siguiente, por favor, esos son estos países, ¿no es cierto?, desde el año 61 para adelante, ¿no es cierto?, con la incorporación de países miembros y son estos 35 ahora. Hay otros entrando, ustedes saben que Colombia, por ejemplo, cercano a nuestro, ya está cuatro años en el proceso, Costa Rica, Lituania y varios más. O sea, hay países que ya están, como México y Chile, cercanos a nosotros, ¿no es cierto?, pero ya están dentro y vienen operando y el secretario general mismo es mexicano, ¿no es cierto? Entonces, esos son los temas de la referencia de los países y la relación de esos países con Latinoamérica, que hay un tema específico de Perú-Chile con esta organización específica para Latinoamérica. Entonces, el trabajo, este ya lo hemos mencionado un poco, pero quisiera repetirlo. Lo bueno es que se generan esos estándares, buenas prácticas, información, que si lo ven son los mismos elementos que necesitamos para la mejora continua de política pública, ¿no es cierto?, y para mejorar y seguir induciendo mejora en nuestras políticas, para ir hacia mejora de políticas de Estado y con eso tocar todos los temas que afectan la realidad. Y que en el caso peruano, insisto, no es por… creo que lo voy a repetir varias veces, pero es tan compleja nuestra realidad y tan difícil el entendimiento, mucho más que el promedio. Por eso a veces no nos entienden tampoco cuando le contamos que es todo lo que tenemos que hacer. Y entonces, en el primero que ustedes ven ahí dice generación de datos e información, tanto la nuestra como la comparación mundial. Lo que tiene la OSD es que tiene una base de datos increíbles y están disponibles. Entonces, aprender a usarlas ahora en París se podría ver, por ejemplo, la cantidad de información y de metodologías y de bases de datos disponibles, y esas las tenemos disponibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a usarla. Creo que nos falta todavía capacidad en el Estado y yo diría también en la sociedad para sacarle el jugo a la información. Y estamos caminando hacia eso. Y eso mismo reflejado después en estudios y revisión de políticas. Estos 14 estudios primeros que se hicieron durante el programa País, cada uno de ellos creo que representa enormes desafíos. Primero, que tenemos que discutirlos, no los aceptamos nomás, pero poco a poco tenemos que ir decidiendo como país a qué le damos prioridad. Y vienen los procesos de implementación difíciles, complicados, en los que tenemos que estar discutiendo con todo el mundo. Estudiar los estudios creo que es un primer deber. Yo todavía noto, lamentablemente, que aún en áreas del Estado no hemos terminado de leer y por lo tanto ni siquiera podemos criticar los estudios. Creo que tenemos que leerlos, criticarlos, ver de eso qué nos sirve. Pero cuando hay algo que nos sirve, yo iría a tratar de implementarlo lo más pronto posible, porque trae beneficios para la población en todo el territorio. Y creo que todavía en eso, estamos caminando en eso, pero nos falta. Están todos los comités y grupos de trabajo, debemos tener unos 30 grupos en simultáneo. Trabajando la lista está más adelante, ustedes la van a ver. Pero otra vez, yo insisto, en cada uno de esos grupos creo que tenemos que reforzar capacidades, porque lo que sí notamos es cuando comparamos en las discusiones a ese conocimiento de realidad y el aporte de ese conocimiento para la mejora continua de políticas y planes, que es algo que acabamos de tratar con el primer ministro la semana pasada, es decir, cómo hacemos para una mejora continua de políticas y planes. En ese caso, el primer ministro acaba de pedir una sesión, que en la sesión siguiente del acuerdo nacional se presente, por ejemplo, ya hemos preparado una preimagen al 2030 que se basa en gran parte en la Agenda 2030, y eso nos va a ayudar a mirar a ver cómo llegamos bien al 2030, cómo llegamos con ese bienestar para todos del 2030, pero eso requiere otra vez, insisto, enormes esfuerzos. Y después, por supuesto, los instrumentos legales, que parece un capítulo, pero es una cosa grande, complicada, exigente, sobre acuerdos, estándares. Ahí es donde fijamos, digamos, en las normas de múltiple nivel, son varios niveles de normas, puede ser desde el nivel de legislación general o compartida hasta internacional, hasta los pequeños estándares que ayudan a operar la calidad de servicios públicos en el territorio, que esos no los tenemos tanto. Nuestras políticas públicas carecen muchas veces de buenos estándares de cumplimiento para que la gente en el territorio sienta que sí se cumple. ¿Contra qué comparamos estas brechas que está mencionando ahora el Ministerio de Economía, que van a ser las orientadoras de toda la futura inversión multianual del Estado? Esos son estos estándares, recomendaciones, guías que salen de la discusión tanto de nuestros comités nacionales como de esta posibilidad de discutir con comités y con expertos internacionales. Creo que Perú, todos sabemos, tiene un exceso de instrumentos legales y sobre regulación enorme que no ayuda a que se entienda. Creo que en la medida que seamos capaces de que cualquier persona en nuestro país entienda de qué se trata esta regulación, será más fácil de cumplir en el territorio. Esto no es la situación actual, no es la situación casi en todas las funciones del Estado y eso sí se ha estado revisando y tenemos ese conjunto. Yo sí llamaría este tema de instrumentos legales también como un tema enorme que es compartido además en los distintos poderes del Estado y que requiere esfuerzo de todo. Y entonces, esta organización, esta sí supongo que ustedes la conocen, es este Consejo Supervisor de la OSD, los comités y un secretariado muy fuerte que es con el que tenemos usualmente la relación. El presidente del Consejo de Ministros asistió en París en enero a este consejo y presentó la posición de Perú y volvió a señalar por qué Perú tiene avances que permiten que sigamos insistiendo en que queremos cumplir lo más pronto posible y ser miembros plenos lo más pronto posible. No es fácil, pero ahí está la propuesta, están las discusiones, vamos a presentar la reunión esta que ha tenido el presidente del Consejo de Ministros con distintos representantes de países en París, que son los representantes ante el consejo, pero también con el secretariado y con los equipos técnicos para discutir cómo hacemos eso y con los comités que ayudan a la discusión y evaluación entre pares. Y eso creo que es bien importante, eso del entre pares. Como ha mencionado la presidenta de la comisión, hay países como Australia, por ejemplo, que tienen unos avances que nos serían importantes, el territorio australiano en algunas cosas nos sirve de referencia. Entonces, discutir con ellos y discutir como pares y discutir cómo resolvieron algunos problemas en zonas alejadas o cómo se resuelve la calidad de servicios donde hay poca densidad poblacional, son temas enormes. Es decir, creo que los tres elementos de organización de la OECD nos permiten eso. El secretario general actual, que es Ángel Gurría, es un viejo conocido nuestro, yo creo que desde los años 80, él era director general de crédito público de México, cuando yo era director general de crédito público del Perú. Pero desde esa época, Cancillería se acuerda porque trabajábamos con ellos, ¿no es cierto?, pero es una persona que conoce, que está metido, que está ahí, ¿no es cierto?, y parece que a tiempo completo. Pero eso nos da la posibilidad de pedir asistencia técnica, de tenerla, de discutir y de avanzar. Va a depender, depende de nosotros y de nuestras capacidades. Yo insisto, no es por fastidiar, pero nuestras capacidades todavía están muy por debajo en todos los campos y tenemos que discutir y tenemos que discutir con gestión pública y discutimos con servir cómo se hace para que mejore la calidad de nuestros servicios públicos. Siguiente, por favor. Y esta es la organización por la estructura ya del secretariado. En verdad, tenemos relación ahora directa e indirecta con casi todos estos campos, si ustedes lo ven, son desde el secretario mismo, las oficinas del secretario que son muy fuertes, porque tiene una jefe de gabinete con la que también tenemos mucha discusión, que es muy fuerte, se meten en todos los temas, discuten todo. Y después secretariados ya de los mismos aspectos que hemos estado discutiendo, de temas globales, legales, de la evaluación de los programas y el futuro internacional, que es un tema muy importante. Y después una serie de 12 directorados que tocan casi todos, diríamos, son los equivalentes nosotros para uso interno y en el sistema de planeamiento lo comparamos con todas las funciones del Estado peruano y las ponemos al lado. Y debemos saber cómo se relacionan. Ahí es donde encontramos que muchas de nuestras funciones, nuestros rectores nacionales están muy por debajo del entendimiento, de la profundización de temas. Y no lo voy a leer ahora todos, pero ahí los tienen ustedes y eso son… digo, si pensamos son las mismas funciones que las funciones nuestras del Estado. Quizá hay temas específicos, ya he mencionado la estadística varias veces porque tiene una importancia enorme para entender realidades, pero, por ejemplo, gestión pública y nosotros tenemos una relación muy fuerte con el de gobernanza pública y desarrollo territorial, que sólo con esos dos temas ya tendríamos para días de días de trabajo. Gobernanza pública, ustedes pueden ver los estudios que ya hay y el estudio multinivel, hay cuatro estudios multinivel. Todos esos estudios están disponibles. Lo que le pediríamos es cada persona que encuentren que puedan pedirle que estudie, por favor, pídanle que estudie. Lo estamos pidiendo a las universidades, a los centros de investigación, a los propios sectores, a los gobiernos regionales, ahora que viene el GORE, para que lo hemos repartido al GORE, a todos los gobernadores regionales y a las municipalidades, para que la parte de eso que puede ser útil para ellos la empecemos a discutir y la incorporemos hacia las políticas públicas. Yo sé que es un tránsito largo, no estamos acostumbrados, es un esfuerzo mayor para todos. No voy a pasar por esto, pero digo, ahí están los nombres de las personas, están las relaciones, está esta visita última que ha hecho el presidente del consejo, pero la comisión tiene continua coordinación con todas estas áreas. Tengo entendido que la semana pasada ha sido la última comunicación, es la semana pasada. Por ejemplo, todos los meses habrá una comunicación entonces de nuestro comité nacional con el comité en París. Eso hay que reforzarlo también. Tenemos que reforzar nuestra capacidad acá y nuestra capacidad en París, que ya se está haciendo, entiendo que la Cancillería está haciendo los esfuerzos por reforzar. O sea, si vamos a estar allá, tienen que ser capaces de discutir. Y con equipos múltiples, otra vez, miren los temas. O sea, esto es casi como tener todos los sectores del país discutiendo, trabajando, pensando en cómo mejorar. Siguiente, por favor. Y entonces, eso es la forma de participación en los comités. Entonces, aún para países no miembros como nosotros, estamos participando ya en casi todos los niveles, ¿no es cierto? Participamos como asociados, como participantes, como invitados. Todo eso, quiero reiterar, requiere esfuerzos, ¿no es cierto?, y tiene costos. Entonces, ahí vamos a tener que decir como país, de verdad, queremos o no queremos, ¿cuánto cuesta? ¿Qué esfuerzo requiere de toda la sociedad y de todo el Estado? No es solamente de un lado. Pero esto, yo insisto, está muy unido, porque todos estos países a la vez están muy metidos en Naciones Unidas en lograr un bienestar al 2030. Creo que esa es la que nos guía de verdad. Y eso lo estamos proponiendo en las siguientes semanas, para que todos podamos decir, ah, compartimos una imagen al 2030, al 2050. Regresamos acá y estas las estamos usando en verdad como herramientas, ¿no es cierto?, para comprender mejor la realidad y mejorar nuestras políticas. Es decir, la imagen 2030 nos viene más bien por el lado de Naciones Unidas, yo diría por el lado de la agenda que Perú firmó en el 2015. Creo que es muy útil, nos da una oportunidad enorme y le estamos trabajando también con relaciones exteriores en Nueva York. Y esa es la presentación que va a hacer Perú en julio de un avance en la dirección del 2030. Pero ese 2030 lo vamos a alcanzar principalmente si tenemos herramientas, políticas y capacidades. Y esas las logramos desde la OECD más que del propio Naciones Unidas. Naciones Unidas también tiene sus metodologías y todo, pero las que son operativas de gobierno, las mejores experiencias las tenemos en este lado. Siguiente, por favor. Y entonces, acá es donde viene Perú, cómo se organiza. Es cierto que tenemos la comisión multisectorial que es la que está representada hoy día aquí, que son la PCM, el MEFI, relaciones, cada uno con equipos y a la vez equipos sectoriales. Hay de todos los sectores, cada uno con un punto focal, es una estructura compleja, otra vez representa todo. Está la representación en París, que es la que estaba mencionando, que también requiere ser… Yo creo, ahí en ese cuadro les diría todas las áreas requieren refuerzo, no hay ninguna que no. Yo insistiría, incluso la PCM, el MEF, Relaciones Exteriores tiene más estructura, pero también tiene sus asuntos. Yo creo que necesitamos reforzar, tanto en las cabezas como en los sectores, nuestras capacidades para ir logrando eso. No sólo el programa País que ya está pasando, sino es el entendimiento de lo que significa realmente participar. Participar en el futuro como miembros plenos significa estar discutiendo todo, todo el tiempo, participar y eso también exige viajes y costos. Tenemos tal cantidad de viajes que tendríamos que estar saliendo todo, tampoco podemos. Cada uno de nosotros creo que ha tenido que decir no viajo, no viajo, no viajo, porque si no nos trabajaríamos acá. Pero ese es otro tema de organización también. Tenemos que tener algo que responda a esas necesidades de relación con el exterior, que en este caso son estos 35 países y por qué nos interesan. Pero al mismo tiempo cómo podemos trabajar internamente en estos temas que son muy demandantes. Por eso hay un punto focal en cada ministerio o organismo público que está principalmente dedicado. Lo que les digo también es que todavía aún ahí requerimos también atención quizá en algunos casos que los sectores también le presten más atención. No es sólo un tema que va a haber un equipo técnico solo. El equipo técnico solo no puede. Necesita la parte técnica y necesitamos la parte política en todos estos temas. Siguiente, por favor. Y ahí está esta… ya hemos pasado por el programa País, ustedes lo deben conocer. Esa coordinación entonces de los sectores definió desde el año 2014 el programa País y se fue construyendo, que fue formalizando este programa, que es un tema nuevo. Ahí se menciona abajo, yo insistiría en esas cosas nomás para no leer todo, este esfuerzo coordinado intersectorialmente. Se hace, pero yo digo tiene sus dificultades, tiene que ser más trabajado. Hay muchos temas intersectoriales que son difíciles, que requieren eso, comités multidisciplinarios. Ahí es donde necesitamos la ayuda de la academia y de los centros de investigación peruanos al máximo, porque son temas muy complejos. Otros países tienen áreas de investigación completas estudiando cada uno de estos temas. Esa fue la cronología entonces de los años 2014 hasta diciembre de 2016, donde es un cierre formal. Sin embargo, los estudios continúan y las discusiones sobre los estudios continúan demandando cada día más atención, tiempo, recursos. Siguiente, por favor. Y entonces esto fue lo que fue el programa País, un mecanismo de cooperación nuevo de la OECD para discutir mejor, profundizar en estudios. Y el objetivo es ese, es ir identificando asuntos, políticas, temas de reforma prioritarios que creo que en Perú son muy claros. Nos recuerdan ahí que no es un mecanismo, no, este no es el mecanismo de acceso a la OECD, simplemente estamos discutiendo. Y nos sirve para entrenarnos, reflexionar, mejorar nuestras capacidades de análisis y de formulación y actualización de política y, por lo tanto, ser capaces de promover políticas. Yo insistiría, o sea, si usted lee en la Ley del Poder Ejecutivo, en la función principal del Ejecutivo, en esta de las políticas, señala con mucha claridad cómo se debería definir una política pública de calidad. Sin embargo, a veces nuestras políticas todavía carecen de calidad y la calidad yo la vería reflejada tanto en el objetivo claro de política, en cómo se describe, tanto como lograr esa cosa difícil de lograr estándares, cómo logramos estándares que se apliquen para que la gente entienda, cuando yo le digo calidad de un servicio, podamos saber la calidad de un servicio en el territorio, se define así y se logra. O sea, cuánto tiempo nos va a tomar llegar a buena calidad de un servicio en todo el territorio, en algunos casos va a tomar 10 años, en otros casos 15 años, pero no importa. O sea, sabemos, eso es saber a dónde queremos llegar y eso son parte de los beneficios, acercándose a estándares que ya probaron otros países. Yo les puedo contar después, si quieren ejemplos de esas cosas prácticos, creo que los más interesantes son los que están aplicados en el territorio. Si ustedes ven el estudio territorial, por ejemplo, y cómo esto de los estándares se aplica en el territorio para entender nuestro territorio diverso y poder servir a la población en ese territorio. Eso nomás ya sería una ventaja de discutir, como decía, con Australia o con Canadá, que es tan grandote y que tiene la dispersión poblacional igual a la nuestra. Y entonces salieron compromisos del programa, todo esto ya se ha ido haciendo y se continúa haciendo. Eso nos permite, por eso, conocer mejor e ir identificando los temas para llegar finalmente a esa generación de recomendaciones. Todos los informes que ustedes tienen disponibles tienen muchas conclusiones y recomendaciones. Cada una de esas recomendaciones tiene que ser vuelta a evaluar por cada uno de nosotros y decir si nos parece o no nos parece, pero si nos parece vamos a tener que decir y entonces cómo las llevamos a la práctica. No por ser miembro de la OECD, es porque eso trae claros beneficios a la calidad de vida de la población. Y eso creo que es lo que sea repetitivo. Y eso es lo que se logró, o sea, hubo los 19 comités y grupos de trabajo, los productos que son estos estudios y las adhesiones que ha venido haciendo Perú ya a estándares internacionales. Entonces, ya nos hemos venido adiviendo, después vamos a mostrar en cuáles ya estamos, en cuáles estamos en camino, en cuáles todavía están recién empezando, como algunos temas que sí demoran más tiempo, como estos temas económicos de los transables, pero toma el tiempo que va a tomar, son temas muy complejos. Siguiente, por favor. Y entonces están los estatus, Perú ha ido participando y ahí los distintos colores determinan dónde estamos, otra vez son los que mencioné al principio, asociado, participante, invitado. La idea es que vamos a ir crecientemente siendo asociados con las obligaciones que significa ser asociados, yo insistiría. Entonces, ya estamos de asociados en los inversiones, en los consejos directivos de los programas para evaluación de competencias de adultos, estamos en el foro global y estamos en los grupos de trabajo de transacciones. Todo eso significa otra vez participaciones muy fuertes, discusiones muy fuertes, que lo que deberían servirnos es para alimentar la mejora de las políticas públicas de país. Entonces, estamos pasando de estar invitados en varios temas a ser participantes, que exige un mayor involucramiento, también exige pagar unas cuotas, hasta el nivel de asociado, donde ya se participa plenamente, se discute, se aporta y demás. En estos estatus, estos son cómo están esas participaciones, el asociado, esto del centro de desarrollo, ustedes habrán oído hablar de este centro de desarrollo, es un centro de reflexión muy fuerte, y los grupos de trabajo sobre conducta empresarial responsable. También hay todo este tema empresarial que acompaña y acompaña también las reuniones. Creo que la discusión con el sector privado sobre lo que esto significa en el largo plazo para Perú es uno de los temas principales. Hay en los que estamos como participantes, como los de las políticas de consumidor, la competencia y el conjunto de comercio y agricultura, y hay los invitados como el de pesquería y la propiedad estatal y prácticas de privatización. En todos ellos, otra vez, hay equipos trabajando, discutimos, aprendemos y deberíamos buscar después qué nos conviene a nosotros, qué nos sirve, qué les sirve a la vida de la población ahora, dentro de 10 años, al 2030, al 2050, y qué nos sirve de las metodologías, de los estándares, de las mejores prácticas que hayan tenido estos países, las buenas y las malas, para aprender en los dos casos. En las siguientes páginas, no me voy a parar, ahí está cada uno de los que fueron los productos, quién era el sector responsable, quién es el comité evaluador, la fecha de inicio, los reportes finales, varios de ellos ya estaban al 100 por ciento en el 2015. Todo esto, por supuesto, no lo vamos a ver ahora, estamos listando para esta primera sesión, pero están aquí los representantes de los equipos técnicos y, por supuesto, puede haber un intercambio continuo y disponibilidad de información. Yo les diría, no lo vamos a leer ahí, está puesto y está en la lista, esas son cada uno de los productos subresponsables sectoriales, las fechas de inicio y fin. Ustedes van a ver en la última lámina que todavía tenemos algunas que van a estar el 2018, por ejemplo, hay temas que van a tomar varios años más por la complejidad de los temas. Y el otro son, el siguiente, por favor, son estas adhesiones a los instrumentos. Entonces, Perú ya está en proceso de adhesión a diversos instrumentos. El primero es el de crecimiento verde o, una vez más, todos estos nos hemos venido adhiriendo y lo estamos haciendo continuamente y en cada uno de ellos, una vez más, no sé si esto parece repetitivo, pero es así, uno por uno, significa tomar decisiones primero de política. Yo creo que ya son niveles de política que pasan de política de gobierno hacia política de Estado. No se exige entonces llevarlo al acuerdo, discutirlo también. Yo creo que todo esto va a requerir… Lo bueno es que nos fuerza a reflexionar, creo, y nos exige a todos cada vez más, a cada una de las entidades del sector público, pero como estamos viendo también a los privados, la importancia de reflexionar en múltiples asuntos que nos afectan. Esto es la OECD, pero yo siempre lo vinculo porque creo que es necesario con los acuerdos que tenemos en el marco de las Naciones Unidas. Entonces, en la Agenda 2030 tenemos también una imagen multinivel de todos los temas ambientales. Económicos, sociales, institucionales, que en verdad exigen esa mirada multidisciplinaria que pocas veces en el Perú tenemos y que aún nuestros centros de investigación y nuestras universidades no nos aportan tanto como deberían para tratar de entender, porque si no, no estamos entendiendo, no estamos entendiendo cómo debería… Cambio climático, por ejemplo, es todo un mundo que debería estar cambiando la forma de hacer la ingeniería. Han visto lo que hemos tenido estos días. Eso es que sabiendo que pueden venir eventos extremos, nuestros ingenieros todavía siguen diseñando como diseñábamos hace 50 años, que es diseño como en el promedio de los últimos 200 años. No, ahora diseño con los máximos que me va a traer la realidad cambiante y la incertidumbre. No es que vamos a diseñar para pasar todo, ¿no es cierto? El gobernador regional de Lima nos contaba que ellos habían diseñado para 200 metros cúbicos por segundo, y ya ese era el nivel de diseño histórico y que tenía niveles de seguridad, vino uno de 300 y se voló todo. Ahí no podemos, es cierto que no podemos, pero lo que tenemos que hacer es estudiar más, tanto en cambio climático, en prevención de riesgos, como en el conjunto de la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el conjunto que estamos tratando de discutir. Siguiente, por favor. Y estos son, digo, no me voy a parar, pero ahí estamos llegando entonces a estas adhesiones que ya estamos haciendo. Hay instrumentos entonces, tanto dentro del programa País, que ya está terminando, como de otras adhesiones que tienen que ver con esta relación, tanto con organismos internacionales como con los gobiernos de la OCDE, que significan nuestras declaraciones, por ejemplo, contra la lucha, el cohecho internacional y cumplimientos, los temas de sistemas productivos sostenibles, lo de combate al cohecho en funcionarios públicos, todos esos ya han sido y están en proceso de discusión y de adhesión. Y eso tiene un tema que está en la última línea que yo sí le pediría que le prestemos atención, o sea, ya llegar a ser miembro pleno algún día, ¿no es cierto?, o sea, con el tiempo que tome. Significa que nuestros grupos de trabajo han revisado la totalidad del acervo jurídico de la OCDE, a eso la OCDE le llame el ACUIS, pero son más de 250 instrumentos jurídicos complejos que son la buena práctica llevada a norma jurídica. Lo que sí creemos es que necesitamos revisar eso cada vez más. Los que yo he tenido que revisar en los últimos días se refieren, por ejemplo, a la coherencia de política pública, o sea, un documento normativo que nos diga a todos los que trabajamos para el Estado cómo es esto de mantener la mejora de calidad continua de las políticas públicas y la cohesión de política, ¿no es cierto? Eso es parte, yo sí les diría, este es otro trabajo realmente enorme que creo que lo tenemos que hacer todos, esto no es solamente algunos, o sea, hasta los ciudadanos no va a afectar la adherencia o no a este acervo, no es para ahora, pero digamos poco a poco Perú y todas sus áreas del sector público por lo menos están revisando esto y ahí el comité le pide a todas las entidades del Estado que revisen lo que les compete de cada uno de estos, pero aparte de eso yo creo que necesitamos equipos globales que además estén revisando las interrelaciones entre estas cosas complejas, eso se discutió con los centros de gobierno, por ejemplo, hay interrelaciones, no es sólo el tema sectorial aislado, lo que hemos encontrado cada vez más es que son las relaciones entre varios temas sectoriales los que crean otro tipo de entendimiento y otro tipo de norma requerida. Este tema no más de por sí se dan cuenta, cada uno de estos temas, por eso paso rápido, pero lo menciono, requieren tiempo, dedicación, capacidades e intercambio de información entre todos. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasando, voy a pasar muy rápido en todo caso para el proceso de acceso, yo sé que ustedes lo conocen, en este momento y esa es la razón que nuestra Cancillería sigue continuamente sobre qué significa esto de acceso y cómo está hoy día la discusión, que es a eso lo que fue el primer ministro, este proceso por el que el Consejo de la OCDE está pasando y ahí señalan lo que ellos consideran que en el futuro va a hacer, que ellos definan también si van a recibir más miembros o no, qué características tiene cada uno de esos miembros. Esos son algunos de los elementos que ellos mencionan como países que compartan valores, ¿no es cierto?, básicos de todos los miembros, que eso traiga beneficio mutuo a todos, que haga que esos países sean países que interesan por la forma en que interactúan y Perú es considerado así por diversas razones, lo puedo comentar después, pero creo que Perú tiene ventajas en eso y consideraciones globales, posicionamiento, nuestra relación en el Asia-Pacífico y varias cosas más, son temas que se relacionan con estos factores que los miembros del Consejo de la OCDE toman como claves y eso fue definido en el 2004, siguiente por favor, y también estos elementos de instrumentos que sí son considerados, puede parecer que algunos no son tan de firmar todo, pero sí son claramente de cumplimiento, o sea, cuando nos compare, nos van a comparar contra cómo nosotros como país lo aplicamos en el día a día, no si hemos firmado o no el papel de adhesión. Y entonces, ahí estamos mencionando una serie de otros instrumentos que no son determinantes, ponemos ahí para la invitación, pero sí son para la aceptación, porque nos van a estar preguntando a ver ustedes en estos temas de anticohecho, por ejemplo, en las transacciones comerciales que están tan de moda ahora, pero eso ya fue discutido, propuesto, estamos en camino a cada uno de esos temas, a los códigos de la liberalización y a la asistencia mutua de información en materia tributaria y también a otros temas. Esta información en materia tributaria, por ejemplo, son los intercambios que hacen los países también para temas de lavado de activos y otros. Todos esos son temas en los que Perú ya dijo que sí está de acuerdo, que se adhiere y lo que va a pasar ahora es que va a haber una especie como discusión de cómo lo aplicamos en la práctica en verdad, ese es el tema, o sea, es cuánto de esto aplicamos en la práctica. Siguiente. Entonces, en este proceso de acceso, acá se muestran algunos casos de cómo los que están en proceso en este momento, Colombia, Costa Rica, Letonia, han ido avanzando, miren cuándo empezaron ellos, o sea, algunos en el 2004, Colombia creo que es el que más se parece a nosotros, ¿no es cierto?, desde el 2011 y va avanzando en las siguientes fases, en el proceso de acercamiento, que es en verdad este segundo punto, es donde estamos nosotros efectivamente, pero Colombia ya pasó por eso y por la invitación, están aprobando esta famosa hoja de ruta y después viene un largo proceso de implementación de la hoja de ruta que lleva a que este consejo de la OCDE que no actúa por votación mayoritaria, actúa por unanimidad, es por consenso. Entonces, ese también es un tema, o sea, es decir, tenemos que fomentar los consensos absolutos, es la unanimidad absoluta, en eso se parece a nuestro acuerdo nacional, funciona por consenso y es un mecanismo que ellos usan, que nosotros también usamos acá. Siguiente. Entonces, la aplicación nuestra es esta que está acá, ¿no es cierto?, estamos en el segundo paso que ha sido, hemos pasado al programa país y ahora está este proceso de invitación que en el caso nuestro, eso es lo que se está discutiendo ahora y esa fue la razón de la visita del primer ministro también y todo el trabajo que está haciendo la Cancillería y varios sectores es promover, hay una posible ventana en junio, pero no es absoluta, ¿no es cierto?, y esa es la que se va a tratar de promover y se está tratando de promover por todos los medios para llegar a junio con este, ese sería como un inicio de proceso de ir hacia la hoja de ruta, ¿no es cierto?, no es que estramos mágicamente, seguimos dando pasos que exigen mucho trabajo para todos, ¿no es cierto?, es donde está Perú, entonces. Siguiente. Y entonces, este proceso siguiente de la invitación es esta meta que parece posible, entonces difícil pero posible, ¿no es cierto?, hay una lista que se va a abrir en junio de 2017 y es esa la que Perú tiene que mostrar, bueno, tiene sus avances de décadas y por crecimiento y porque ha logrado estabilizar y porque tiene una cierta forma de comportamiento, que es que ha dado todos estos pasos. La cosa es cómo todo eso mantiene consistencia, esa coherencia hacia el largo plazo también y cómo eso permite que ese proceso de reflexión en el que está entrando la OCDE, que es el proceso en que están ahora, están en este proceso, lo llaman un proceso de reflexión interno, ¿no es cierto?, donde están todos sus miembros discutiendo internamente y generando o no un consenso sobre si nuestro país tiene esos elementos o no para una invitación más rápida, ¿no es cierto?, y eso va a requerir tanto el tema interno nuestro, que es el que estoy reiterando mucho, sobre tanto temas técnicos como políticos, es decir, nos interesa o no de verdad. Yo siempre lo mezclaría con esto de nos interesa porque además nos ayuda a llegar mejor al 2030, al 2050 con logros de verdad y bienestar para nuestra población, ¿no es cierto?, y viene en sí todo el conjunto de reformas, de coherencia, yo insistiría en esto de la consistencia de las políticas públicas en general y que en nuestro caso, nuestra forma de mostrarlo también es que lo podemos llevar hasta políticas de Estado, creo que esa es una ventaja que tenemos como país, a pesar que nuestro mecanismo, todo el mundo puede decir que el acuerdo sirve, no sirve, pero ahí está y es un mecanismo que pocos países tienen, sobre discutir qué tenemos como políticas que vagan allá, más allá de una política de un gobierno, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Estas son como reflexiones finales ahorita, pero es esa meta, es meta, es difícil, es realista, pero es un esfuerzo, yo diría, de todos, ¿no es cierto?, y una vez más Perú lo ha venido haciendo en el pasado, el asunto es cómo logramos dar esas señales persistentes, permanentes, con una mirada cada vez de mayor largo plazo, es por eso que esta presentación, por ejemplo, al acuerdo de una preimagen, aunque sea al 2030, creo que nos puede ayudar a empezar a discutir dónde queremos estar de verdad. Esta no es la visión concertada que nos pide nuestro sistema de planeamiento, pero será por lo menos elementos, y felizmente tenemos los elementos, tenemos los elementos, tenemos las estadísticas que ha preparado el INEI, tenemos varias cosas más, y es como esto, es esta relación de ir elevando la calidad de política hasta que esa política se convierta en lo que realmente sean políticas de Estado que trascienden gobiernos y que permiten procesos de reforma más sostenibles, que estén involucrados todos, y ahí tenemos que estar todos, todos, todos los poderes del Estado, el sector privado, el Congreso, el Poder Judicial, y compromisos de acciones de esas decisiones que tomemos que nos interesan porque nos mejora la calidad de vida de la gente, esas decidirlas, pero avanzarlas, yo diría, ojalá a la máxima velocidad que sea posible, y eso a veces nosotros mismos nos autotrabajamos en todos lados, en sociedad, en Estado, dentro mismo, creo, de los tres niveles de gobierno nacional, regional y local, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Siguiente, por favor. Entonces, ya para terminar, sólo una pasada rápida por estos temas. Además de todo esto que se relaciona mucho con los 35 países, en el caso de Latinoamérica se está haciendo un programa de Latinoamérica que permite ya aterrizar esos beneficios de diálogo, esta discusión entre pares, esos desarrollos de agenda compartida, y la mayor sinergia posible de trabajo, tanto la comunicación nuestra con los países más cercanos a nosotros. En el caso de Chile, Chile ya es miembro pleno, nosotros no, y se ha escogido a los dos, a Chile y a Perú, tanto uno que ya es miembro como uno que está en proceso, para discutir en Latinoamérica con esta horizontalidad de trabajo, ¿no es cierto?, cómo crear organizaciones y capacidades más regionales con actores internacionales y que nos permitan discutir mejor esa continua mejora de políticas, que ese es el centro de todo lo que estamos discutiendo. Siguiente, y ahí creo que estamos. Eso era la presentación general, yo sé que está muy parecida a las que ustedes ya han visto, pero preferimos a esta primera sesión traer el conjunto y continuar con lo que ustedes necesiten como información, que lamentablemente en este caso la información es enorme y está toda disponible. Muchísimas gracias, Javier. No sé si alguno de los colegas congresistas desea su uso de la palabra, formular una apreciación o algún interrogante para elaborar el rol de oradores. Le cedo la palabra a la congresista Luz Salgado. Buenos días, señora congresista Úrsula Letona, coordinadora de este grupo. Un saludo a todos los invitados a esta mañana, a los señores congresistas. Definitivamente nosotros ya desde el Congreso de la República, al conformar este grupo de trabajo, hemos demostrado la firme decisión política desde el Congreso de la República que vamos a acompañar a todo este trabajo para poder incorporarnos a la OCDE. Ese fue uno de los compromisos que tuvimos en París cuando estuvimos con los congresistas que hoy día están aquí presentes. en una forma multipartidaria, demostramos que estamos conscientes de los beneficios que involucra podernos incorporar a estos estándares que nos van a permitir al final de cuentas tener un mejor, no solamente programa, sino políticas de Estado para el beneficio de todos los peruanos. También de todo esto, en la última reunión que tuvimos en la Cancillería, aprovechamos de la presencia de los países miembros e hicimos una invocación, puesto que el Perú no solamente ya está participando en unas comisiones en París, a pesar de no estar no invitado, nos enteramos que ya hay algunas comisiones, hemos adoptado algunas políticas públicas recomendadas por la OCDE, hay una buena impresión del país y por la experiencia que tuvimos después de escuchar a Costa Rica, sobre todo, si no me equivoco, México, que nos dieron su exposición, vimos que nosotros teníamos mejores avances inclusive que Costa Rica y que no fuimos incluidos en su oportunidad como invitados por falta de un liderazgo, por falta de una firme posición desde el Ejecutivo y acercamiento con la gente de la OCDE, porque mirándonos con los avances que tiene Costa Rica y con los avances que tenemos nosotros, nosotros hemos avanzado más, sin embargo, ellos han sido admitidos. Entonces, ahí ha habido descuido nuestro y esto tenemos que tomarlo como lección. Cuando hicimos esa invocación, la mayoría de los representantes de los países miembros en esa oportunidad dijeron que sí iban a hacer un informe. Yo quisiera saber si le estamos haciendo seguimiento a través de Cancillería con los embajadores, si se han reunido, si han visto, porque para junio tendría que estar esa disposición de los países a fin de obtener una nota aprobatoria para que pase a París. Es decir, hemos hecho contactos, estamos haciendo los, digamos, no quiero decir la palabra, pero es la palabra, lobbies especiales para poder establecer que ellos estén en esa disposición, porque lo que vimos ahí es que sí tenían esa disposición, estaban contentos de lo que se había expuesto. Entonces, esto yo creo que te corresponde a Cancillería para ver si se ha hecho ese trabajo, no nos podemos estar quietos. Y lo otro es que me preocupa si estamos interviniendo en una serie de trabajos y estamos obteniendo, o sea, nos presentaron allá los estudios que tenían sobre Plan Perú y me preocupa que ese plan o otras entidades no hayan revisado lo más importante, lo que ya podemos adaptar como política pública. O sea, si ya tenemos los estudios, yo me acuerdo que el señor Gurría nos decía, ustedes tienen la tarea hecha, ¿por qué no la aplican? Nosotros ya les hemos hecho la tarea, aplíquenlo. Entonces, yo me alegro y felicito a Úrsula porque nos acaba de dar el resumen de los estudios que vamos a tener que hacerlo los congresistas, por nuestro lado, es una tarea grande. Pero si no lo ha podido hacer ese plan, eso es lo que me preocupa, ¿dónde está la traba? Porque aquí podríamos avanzar, por ejemplo, con el grupo de trabajo de la responsabilidad empresarial. La responsabilidad empresarial que ahorita nos está causando tantos problemas porque si nosotros como Estado estamos preocupados de integrarnos a la OCDE, pero el sector privado no nos acompaña en adoptar políticas públicas que nos ayuden a cuidar, por ejemplo, las contrataciones del Estado. Y si hay recomendaciones, podríamos inclusive pedir ayuda a través de la OCDE para que nos, en este caso, nos ayude a ver las múltiples contrataciones del Estado que tenemos problemas porque hay obras sobrevaloradas, obras que no son importantes, obras que no van a dar resultado y sin embargo el Perú está gastando inmensos recursos. Entonces, un momentito, la OCDE me exige ponerme en el plan, ayúdame pues en parte para poder ver cómo estas empresas privadas que tienen un lobby internacional nos están prácticamente sacando la vuelta. Entonces, yo creo que podríamos ir avanzando por ahí. Oye, por favor, nosotros estamos en esta situación, este es un país que todavía no es rico, estamos en camino a querer tener los estándares internacionales, pero si tú ya tienes una tarea, si tienes un programa, si tienes un plan para poder revisar esto, si tienes asesores que me puedan guiar y ver que el país realmente haga obras que son valiosas y que van a tener sostenibilidad, que no son las que vamos a pagar. Hoy día estaba escuchando que una de las obras la vamos a recuperar en más de mil años. ¿Qué es esto? ¿Para qué estamos haciendo ese tipo de inversión? Si en mil años, yo no sé si vamos a… nuestras generaciones van a subsistir. Entonces, yo creo que si hay avances a ese nivel en los que nos pueden dar asesoramiento, pedir el apoyo ya. O sea, nos exigen cosas, pero nosotros también podemos ir a apoyo, pedir apoyo en una orientación, en un asesoramiento a funcionarios que estén vinculados en esta tarea y que puedan advertirnos. Yo creo que ahora eso es urgente que tengamos que hacer. Si tenemos acceso, correcto, ayúdennos también para poder hacer nuestro trabajo y sobre todo poder tener inversiones que realmente sean de beneficio para el país. Entonces, esas son un poco las inquietudes y reflexiones que hago. Gracias. Gracias. Seguidamente cedo la palabra al congresista Johnny Lescano. Presidenta, muchas gracias, colega presidenta del Congreso, colegas parlamentarios, distinguidos amigos, invitados funcionarios de gobierno, señora Bugataz. En primer lugar, decir que varios de los congresistas acá presentes, junto con la presidenta del Congreso, estuvimos escuchando una larguísima e interesante explicación en Francia para ver precisamente la temática de la OCDE y cómo el Perú podría ingresar a este grupo de países para mejorar nuestra economía, el cuidado del medio ambiente y otras políticas de Estado. De tal manera que nosotros ya hemos dado un primer paso para tener conocimiento de estas materias y ver cómo desde el Congreso podemos ayudar, cómo podemos impulsar, contribuir para que el Perú pueda ser miembro de la OCDE, que trae una serie de ventajas, nos dotan de información, nos ayudan a ser mejores, a conseguir el bienestar del país. La primera inquietud que yo tengo es de alguna manera un asunto coyuntural, pero que puede influir en las pretensiones del Perú para ser miembro de la OCDE, porque hemos visto que en estos momentos hay imputaciones de corrupción muy fuertes contra expresidentes, uno que se ha allanado su domicilio, que pareciera que su situación se agrava y la OCDE ve el tema, por ejemplo, de transparencia y lucha contra la corrupción, y ahí pareciera que no estamos en buen pie. ¿Cuál va a ser la evaluación de la OCDE, ustedes creen, frente a estos hechos? Se nos complica la situación, porque estamos pidiendo en junio de 2017, para ser participantes, se nos complica esta situación, o invitados, se nos complica la situación para junio de 2017, o depende de los mecanismos colegales que el Perú utilice para hacer frente a estos hechos de corrupción, depende cómo reaccione el Perú, depende cómo reaccione el Perú. De manera tal que esa es mi primera inquietud, porque creo que son elementos políticos, ¿no cierto?, actuales, que tienen que ver mucho con la situación del Perú y su deseo de ingresar a este grupo de países. En segundo lugar, también un otro elemento coyuntural que de alguna manera tiene que ser evaluado, presidenta, que es la situación del medio ambiente, de los huaicos. La OCDE va a evaluar esto porque vemos que las defensas ribereñas, los trabajos de prevención para hacer frente a estos elementos del cambio climático no se hacen muy bien. Hay causas con basura, no hay trabajo, presidenta, de los alcaldes de manera eficiente, hay daños que se están ocasionando, cómo va a ser evaluado esto también, porque todos están viendo para que ser invitados, obviamente nosotros tenemos que haber avanzado, cómo se va a evaluar esta situación del medio ambiente y la forma como el Perú ha estado avanzando en esta materia. En tercer lugar, el asunto de la ilusión. Un decreto legislativo, una norma aquí en el Perú dejó sin efecto la persecución de la ilusión tributaria, es decir, gente que saca dinero invierte afuera para no pagar impuestos. Esta norma se ha dejado sin efecto, se ha suspendido la aplicación, pero es una norma que tiene que ver con esta situación de, digamos, de movimientos financieros a nivel mundial. Y esa norma no se ha restituido su aplicación, la norma de la persecución de la ilusión tributaria. No sé si eso va a ser evaluado por la OCDE o podría ser evaluado por la OCDE. En cuarto lugar, la ley de antimonopolio, que ahí en Francia nos dijeron que era una situación importante, pero se va, digamos, postergando, se ha presentado, presenta un proyecto de ley acá en el Parlamento Nacional, a efecto de mejorar la competencia y favorecer con la competencia a los usuarios y consumidores. Es un asunto que ha estado en debate en los medios de comunicación, la ley antimonopolio, antimonopolio. De manera que quisiéramos saber también esa situación para ver si todos estos hechos puntuales que acabo de mencionar solamente como ejemplo podrían ayudar o nos están perjudicando en el caso de la situación de corrupción para ser miembros de la OCDE y qué medidas debía tomar el gobierno, qué medidas debía tomar el Congreso a efecto de ir, digamos, despejando el camino, allanando el camino para lograr el objetivo. De mi parte, señora presidenta, estos dos puntos que me parecen importantes para la pretensión legítima que tiene el Perú frente a la OCDE. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Se da la palabra al congresista Jorge Castro. Buenos días, señora presidenta del Congreso. Buenos días, señora presidenta de la OCDE, representante de la OCDE y buenos días, señores congresistas, buenos días a los señores visitantes. Creo que esta es una gran oportunidad que tiene el país dentro de las tantas que hemos perdido de manera sucesiva. ¿Y esto por qué? Porque en el Perú nos hemos acostumbrado a repetir las experiencias de otros países o a experimentar antes que utilizar la curva de la experiencia y eso me parece que es importante. Y hay países que han desarrollado mucho y justamente podemos tomar esas experiencias. Uno de los casos típicos es, por ejemplo, hoy un huaico que en otros países no causaría mayor daño, sin embargo aquí nos comenzamos a lamentar que no lo hicimos, etc. Y eso no solamente es falta de previsión, sino es falta de haber adoptado creativamente lo que han sucedido en los otros países que para ellos ya no es un problema. Para nosotros sí nos termina... y no son grandes huaicos, nosotros no tenemos esos huaicos que... pero para nosotros sí es un gran problema porque no hemos sido previsores, no tomamos las experiencias de otros países y que nos podría ocasionar mucho menos daño, muchos menores costos y una mejor redistribución del ingreso nacional que hoy, estamos direccionando determinado tipo de recursos a esto cuando hemos podido... teniendo tantas falencias en otros campos. Es decir, vamos a dejar de atender, más claro, vamos a dejar de atender a algún sector para atender los huecos que hemos podido superarlos largamente durante varias décadas atrás. Creo que ese es un tema importante porque estamos viendo de que se está trabajando ya con las experiencias... o se pretende trabajar con la experiencia de otros países, que nos parece importantísimo. Segundo aspecto, las políticas públicas a que nos manifestaba tienen que ser de calidad. Ese es un hecho real, objetivo, que no puede dejarse de lado. Las políticas públicas a veces las direccionamos hacia sectores que no son los debidamente adecuados, uno de los grandes problemas que tenemos en el presupuesto de la República, que no hay una debida redistribución del ingreso nacional, lo concentramos en determinados sectores y también eso va de acuerdo con la política, como decía aquí, de la descentralización efectiva y de la política de fronteras. Todos lo estamos hiperconcentrando en la capital y, consecuentemente, eso también se revisó en el caso de la visita en París que tuvimos, donde se habló esto de la hiperconcentración, las potenciales ciudades intermedias, etcétera. Si no logramos eso, es muy difícil desarrollarnos o pensar de otra manera. De igual forma, aquí también, por su intermedio, señora Presidenta del Congreso y los que visitan, hay un tema de desarrollo territorial. Y en ese aspecto también tenemos que vivir de una manera muy agresiva, porque no tenemos ni siquiera definidos los límites ni de distritos, y eso es grave, por ejemplo, distritos, provincias, departamentos. Y yo le hablo porque hemos trabajado al interior del Perú y en ese sentido encontramos siempre el problema que no se pueden realizar inversiones porque pertenece a tal distrito, no se han determinado incluso los límites. Y a veces nosotros, habiendo tal cantidad hoy de tecnología, es muy fácil, entre comillas, tomar una determinación, pero a veces no lo hacemos porque o políticamente no es conveniente o porque por allá salió un alcalde, salió etcétera, etcétera. Pero este es un tema también que tenemos que resolverlo definitivamente. Ahora, la actitud respecto de los gobiernos locales, regionales, también tiene que entrarse en un trabajo realmente bastante serio, porque si no, caso contrario, vamos a continuar perdiendo recursos y dilapidándolos en muchos de los casos y haciendo cosas intrascendentes o que tienen poca trascendencia y que no mueven las economías locales o regionales. Eso también está en los documentos de la ODE que se nos repartió justamente a raíz del viaje a París. Sin embargo, hay muchísimas cosas que podríamos hacer abundantes y para no monopolizar esta conversación, lo que sí me preocupa es cómo tendríamos que lograr interrelacionarnos de una manera mucho más agresiva, más coordinada entre el Parlamento, en este caso Congreso de la República, Poder Ejecutivo y, consecuentemente, con la propia comisión que estamos nosotros aquí trabajando, de tal manera de avanzar mucho más, de una manera mucho más rápida, nos parece. En ese sentido es lo que quisiéramos escuchar también la posición del presidente, en este caso señora Bugataz, qué es lo que están pensando, qué medidas tomar o por lo menos qué recomendar en este aspecto de tal manera que tengamos unas soluciones que nosotros no la vemos muy complicadas en este sentido. Sí, creo que los más complicados creo que somos nosotros, no solamente como Congreso, sino como Ejecutivo, a veces somos muy diletantes para muchas cosas, tomamos decisiones que no son las apropiadas y, consecuente, también eso lo trasladamos a los gobiernos locales, los gobiernos regionales repiten los mismos vicios, nosotros venimos de provincia, lo vuelvo a repetir, los mismos vicios que tenemos en Lima se han repetido lamentablemente en los gobiernos regionales con todo lo que ustedes conocen desde corrupción, los gobiernos locales, etcétera, y tampoco encontramos soluciones frente a una situación prácticamente que es necesario dar vuelta a esa página, por supuesto. Va mi pregunta en ese sentido, ¿cómo podríamos hacer de una manera mucho más rápido, más flexible, trabajar de una manera mucho más flexible incluso y alcanzar las metas en el plazo más próximo posible? Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Castro. Cedo la palabra al congresista Moisés Guía. Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me das. Quiero partir de algo. Es importante que sepan que uno de los puntos importantes del país para el desarrollo, creo que todas las bancadas en el Parlamento estamos teniendo esa opción de poder coordinar y hacer que este esfuerzo del país pueda realizarse en el más breve tiempo. En eso creo que felicitar a todas las bancadas porque ya hay una madurez política en la que conlleva resolver los problemas del país. Pero hay una preocupación. Si el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, estamos en esa mira, el problema es que parece que el empresariado nacional, los que manejan los temas, por ejemplo, de medio ambiente, no están trabajando en esa medida y en esos términos y de repente no están cumpliendo de acuerdo a los requerimientos. Vemos a nivel de empresas mineras, por ejemplo, la utilización de carreteras, los lagos cada vez están más contaminadas. Entonces, ahí tenemos un problema. Si bien es cierto, nosotros queremos que este país ya en junio esté ya en la OCDE, en la invitación correspondiente, creemos que ustedes vean el mecanismo y las formas que estas empresas que utilizan nuestros recursos naturales también avancen en poder controlar lo que es medio ambiente. En ese sentido, ahí yo veo que va a haber un cuello de botella y desde ahora aliento a que podamos tener cuidado, porque podemos avanzar como gobierno, como parlamento y todas las fuerzas políticas, hay una percepción en los que puedan captar nuestra invitación, pero si a la par no vemos un empresariado en la cual quiere ver esto como determinante, yo creo que vamos a tener problemas. Lo otro que también es importante es la situación de la corrupción. La corrupción en el país solamente se comenta y se habla, pero tenemos que también poner en énfasis cuánto se está luchando, cuántas leyes a favor de poder combatir la corrupción y sobre todo que en estos términos el país, esperemos que no tenga una caída este año ni el próximo año, podamos hacer partícipes todos los que somos congresistas de la República y asumir una responsabilidad. Y lo que sí también preocupa es, hemos visto en París que ellos tienen datos más actuales que nosotros acá en nuestro país. Nosotros no tenemos información, por ejemplo, de la última prueba PISA oficial, no tenemos datos estadísticos actualizados, pero sí lo encontramos en París. Entonces, eso sería conveniente que también el Congreso de la República mantenga esos datos actuales, estadísticos para hablar sobre bases claras. Eso sería todo, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Cedo la palabra al congresista César Villanueva. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la comisión que hoy día nos acompaña, saludar a nuestra presidenta del Congreso, miembra de esta comisión especial y a cada uno de mis colegas congresistas. Muchas gracias. Gracias. No tenemos prácticas que enρη Singlas Presidenta del Congreso, y prácticas transparentes de gobierno. Por lo tanto, lo que va a ser la respuesta no es cuánto meten en la cárcel acá, sino cómo funciona nuestra institucionalidad, nuestra institucionalidad. Y en esa institucionalidad, presidenta, también está cuáles son las condiciones de investigación de estos temas del Congreso, cómo actúa el Ministerio Público y cómo actúa el Poder Judicial. Si estos mecanismos absolutamente democráticos y absolutamente institucionales para la gobernanza funcionan bien, no con separación de poderes y respeto de poderes, entonces estamos en buen pie para demostrar que efectivamente estamos en el buen camino de la OECD, primera cosa. Segunda cosa es, el colega Castro ha señalado un tema fundamental, que también es parte de esta preocupación de la OECD y obviamente mucho más como amazónico es más sensible para nosotros, es el tema del cambio climático. Yo creo que el cambio climático tiene en el Perú suficientes bases de interés, aun cuando se han dado eventos que aparentemente en algunos casos ha pasado sin la mayor trascendencia de lo que tiene ahora. Ahora, es el caso de haber sido anfitrión de la COVID-20, nos hemos comprometido a un conjunto de cosas, pero gran parte de las cosas que nos hemos comprometido no las estamos trabajando en la dimensión que corresponde. Y entonces, yo creo que es un elemento fundamental, no solamente por el tema de los huaycos, no solamente por el tema de lo que estamos afrontando acá, sino cuál es la política que a futuro nosotros tenemos que tener, no solamente en los momentos coyunturales donde nos golpea el problema, sino que es un país donde a todas luces, de todos los estudios hechos por la propia OECD incluido, el Perú aparece como uno de los países con mayor vulnerabilidad frente a los cambios climáticos. Entonces, hay un tema que hoy día me felicito que esté Javier Aguataz acá como presidente de ese plan, porque uno de los grandes vacíos que ha tenido el país, o por lo menos una enorme debilidad, ha sido la planificación. Y la planificación no es solamente un ordenamiento de los recursos que uno tiene y mirar al norte que queremos seguir. Presidenta. Adelante, congresista. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Disculpe que lo interrumpa, pero lo que está diciendo es muy importante. Casualmente hoy día estamos conversando, porque no es que no hayamos hecho nada. En el Congreso pasado tuvimos una comisión de seguimiento del tema presupuestal por el tema del fenómeno del niño, porque acuérdense ustedes que eran más de dos mil millones de dólares. Entonces, como resultado de ese grupo de trabajo, nosotros dimos recomendaciones para que ya no se estableciera que esto es un fenómeno, no, este es un estado natural que vamos a tener siempre los peruanos y entonces para lo cual debemos prepararnos y establecemos recomendaciones para dar recursos a gobiernos regionales y gobiernos locales en materia de prevención. Pero también en el tema de planificación, los municipios no están capacitados, por ejemplo, para determinar qué áreas son vulnerables, pero sí lo está la ANA. Y sabíamos que la ANA ya ha hecho un trabajo de zonas que son, ellos le llaman como zonas, ahorita se me ha ido el nombre, pero o sea, no mitigables, mitigables. O sea, hay zonas que ya tenemos que hacer traslado de poblaciones. ¿Y qué estamos haciendo sobre eso? Nada. O sea, ya existen estudios en los que tenemos que decirle al municipio, usted, no sé cómo con el gobierno central, el gobierno general, el ejecutivo tiene que trasladar poblaciones, pero por otro lado, recomendaciones en el sentido de que para el futuro Lima tiene que tener sistema de alcantarillado, no lo tenemos, y lo mismo tiene que tener Chiclay y todas las ciudades. O sea, ya sabemos que tenemos que tener sistema de alcantarillado. ¿Eso está planificado en las áreas que se están construyendo el subterráneo? No lo están. ¿Está planificado en la construcción de nuevos edificios? No lo están. ¿Quién tiene que hacer eso? Discúlpeme ahí, querido estimado amigo Guataz, a través de la presidencia, pero sí se plana. No les dice a los municipios, a vivienda, que tienen que establecer obligación para los constructores para hacer este tipo de cosas. Y antes de hacer el metro, hacer el alcantarillado, vamos a ir allí mal. Gracias, disculpe usted. No, qué ocurre, señor Presidenta. Por eso es que saludaba la presencia de ese plan. Ese plan no puede ser un ejercicio de la planificación que se archiva, tiene que ser un ejercicio de la planificación que es vinculante a la toma de decisiones, no solamente políticas, sino presupuestales. Si en este momento tan fresco de este problema terrible de los huaycos, cada vez va a ser más terrible, porque cada vez hemos atendido la emergencia, terminar la emergencia nos hemos olvidado. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, somos un país que no planifica hacia adelante y los costos de no planificar son cuantiosos, porque estamos repitiendo la misma inversión en la misma cuenca, en las mismas zonas llevadas. Y bastaría, Presidenta, solamente hacer la referencia de los tres últimos problemas que hemos tenido acá de este problema y va a encontrar que son los mismos sitios donde hemos invertido. Entonces, ahí tenemos la razón de la cual me felicito que multipartidariamente y multisectorialmente por fin estemos de acuerdo en que este camino de la OECD, a que no sea la llama mágica que queremos conquistar, pero nos obliga a un tema de planificación, porque nos está ayudando a ver con este programa País. Se han hecho ya un conjunto de estudios y que gracias, Presidenta, por esta CD que vamos a, en los momentos que podemos revisar mecánicamente, porque ahí está el elemento de cambio climático, ahí está el elemento de una descentralización. Pero no la descentralización, que hoy día desde el Congreso también estamos ayudando a ser un país más fraccionado que nunca. Tengo que decirlo como congresista acá. Cada día nosotros aprobamos no solamente más distritos, sino aprobamos hasta el nombre de… se declara de interés nacional el distrito, por Dios. Cuando nosotros con estos problemas lo que tenemos es que buscar una descentralización territorial, ordenamiento territorial, donde en vez de fraccionarnos más, articulemos más el país. Entonces, ese es un tema importante. Y finalmente, Presidenta, yo creo que este es un buen momento para mostrarle a la OECD que estamos maduros políticamente. Si nosotros este momento difícil, con huaycos naturales, con huaycos políticos, somos capaces de tener un Congreso como el que tenemos, me felicito de estar acá, ¿no es cierto?, y un Ejecutivo con los problemas que tiene, que sabe que vamos a ayudarle a equilibrar por los intereses nacionales, más allá de otras cosas, por los intereses nacionales. ¿Qué es lo que importa en la gobernabilidad? Porque no importa la institución de manera individual o aislada, sino cómo en conjunto podemos hacer. Y esta es la mejor ocasión que tiene el país de demostrar que hay un equilibrio de poderes entre el legislativo y el Congreso en un objetivo superior que se llama ingresar a esta OECD. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Villanueva. Yo quería hacer unas reflexiones finales. Sí, Congresista, le escalo. Gracias, Presidenta. Para un poco detallar esto de la norma de ilusión tributaria, la ley 30.230 establece la suspensión de la norma 16 del título premio del Código Tributario hasta que se expide el reglamento, el Ejecutivo todavía no le ha expedido el reglamento, es urgente expedir el reglamento para luchar contra la ilusión tributaria. En segundo lugar, llamar la atención también al gobierno, porque en otro tema, en el tema de la ley antimonopolio, en la competencia, porque mientras la OCDE dice necesitamos leyes antimonopolio para favorecer la competencia y a los consumidores, vienen los funcionarios del Estado y se oponen, dan argumentaciones contra la ley antimonopolio. Esa es, Presidenta, una contradicción, porque si queremos entrar a la OCDE debíamos estar procurando más bien que el Congreso saque la ley, pero viene Indecopi, viene el Ministerio de Economía y Finanzas y dice no, no es necesario, hay que eliminar algunas barreras nomás que permiten, obstaculicen la competencia, no es necesario la antimonopolio. Y eso a mí me parece una contradicción. Y finalmente, Presidenta, aquí hay prioridades, por ejemplo, el programa País dice prioridades, dice en la lámina número 7, cuál es su objetivo, avanzar en la agenda de reformas de cuatro aspectos prioritarios. Y ahí hay varios aspectos prioritarios, pero no hay la lucha anticorrupción, que en este momento debe ser una prioridad. Entonces, debía incluirse, porque creo que estaríamos yendo, o sea, estaríamos tratando de eludir un tema que nos compete directamente las prioridades que deben estar. Está anunciado en la explicación, pero no está anunciado como prioridad. De tal manera que esos hechos puntuales, Presidenta, para que nuestros distinguidos amigos que ven directamente estos importantes temas puedan tomarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Congresista Lescano. Me pide una interrupción el señor Abugataz y luego nuestro representante de Cancillería. Sí, quizá, claro, el tiempo no va a hablar, pero son diversos aspectos generales. Después quisiera que los ministerios puedan también comentarlo. Hay ciertos elementos generales. Yo creo que se ha expresado la voluntad política y multipartidaria. Yo creo que eso es indispensable para todos los temas. En realidad, mencionaba la presidenta del Congreso, sí tenemos la revisión de todos los informes. Están acá las áreas y están las diversas revisiones. Se está empezando a aplicar en varios temas. Lo que yo mencioné es que no es todo lo que nos gustaría a nosotros, pero necesitamos más capacidades, pero están en proceso de aplicación. Yo podría mencionar después algunos cuantos. Y creo que estos temas con los que se ha mencionado de anticorrupción y todo lo más tiene que estar muy alto en las prioridades. Después puedo mencionar qué vamos a hacer en las siguientes dos semanas en algunos temas de llevar esto de una manera mucho más consistente a la discusión general. Quizá en esos temas generales, primero. El primer ministro ha pedido en la próxima reunión del acuerdo 15 minutos para que ese plan pueda presentar una preimagen al 2030 que está formada con toda la discusión que hemos tenido con Naciones Unidas y con OSD sobre imágenes de futuro. Y esa ya tiene todos los elementos que estamos discutiendo, tiene todos los temas sociales, económicos, ambientales, pone mucho más en el cambio climático y en cómo tener una sociedad honesta, pacífica. Eso es parte de una imagen, yo entiendo, no es para discutir ahora, pero va a ser presentada en la próxima sesión del acuerdo para empezar una discusión que actualice políticas de Estado y políticas nacionales, regionales y más locales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la próxima semana, ojalá la presentación es en la que se discuten desde el conocimiento de realidad local, y se está partiendo del conocimiento de realidad local como un elemento fundamental. Yo les puedo después describir, tenemos semanalmente reuniones con la Secretaría de Centralización, eso lo hemos presentado en la Comisión de Centralización de aquí del Congreso, hemos venido junto con descentralización, con modernización, con demarcación territorial, con ONGI a la que hay que exigirle más sobre estos temas de información. Y la propuesta de esta imagen que vamos a presentar en el acuerdo tiene todos los elementos de futuro que han sido discutidos, primero en Naciones Unidas a más largo plazo, con los elementos de OECD, con cambio climático y con Sendai, que es la de prevención de riesgos, empieza con un mejor conocimiento de realidad local. Yo sí quisiera insistir en eso porque eso empieza por cuenca, por ecosistema, por eje de desarrollo, identificando las brechas, que es un tema que tenemos con el Ministerio de Economía, que es cómo identificamos las brechas de toda la nueva inversión, inversión vista multianualmente, capaz de cerrar la mala calidad de servicios que tenemos en el territorio. Y tiene como transversales, entonces sí ciertas cosas fundamentales, tiene derechos y prevención de daño a la vida como un tema, tiene la prevención hacia cambio climático con todo el análisis que eso requiere y un conocimiento, yo diría, ya tenemos un acuerdo con estas áreas, es que de todas maneras, a pesar que vamos a trabajar cuenca, ecosistema, estamos empezando a discutir provincia por provincia, es decir, toda la infraestructura, todos los activos, toda la situación, y le estamos pidiendo a los gobiernos regionales que también lo hagan, ¿no es cierto?, y que los distritales chiquitos, que sí es cierto, con demarcación, si quieren eso puede haber, ya hubo una sesión, pero podríamos volver a traer el tema, sí, es un problema que se fraccione más, ¿cómo hacemos para que se integren más? Hay casos como en el centro de Ayacucho, que ya hay cinco provincias juntas, 40 distritos trabajando mucho más coordinados, a los cuales el Estado yo creo que tiene la obligación, desde ese plan vamos a simplificar la forma de hacer planes, ya lo estamos, no quisiera hablar tanto de ese plan, pero podemos tener otra reunión sobre ese tema. Y entonces, tener estas imágenes de más largo plazo con todas las funciones del Estado y todas las políticas del Estado, creo que vamos a tener que regresar al acuerdo también a decir, ya no es sólo 2021, es 2030, 2050 por cambio climático, porque hay varias cosas que sí sabemos del cambio climático, ¿no es cierto? Todos esos temas los hemos presentado y están en discusión. Y de los últimos temas, quisiera sólo mencionar, está esto de, quizá si hay un poquito más de tiempo, podemos regresar al tema territorial, si les interesa, porque hay ciertos avances en discutir entre las áreas del Estado que les compete, incluyendo a la Secretaría de Descentralización, la de demarcación, que es muy importante para estos temas, en cómo se enfoca, le hemos pedido al INEI, por ejemplo, que en el siguiente censo preguntemos por tiempo y distancia, que es un concepto que la OSD pone en el territorial, estamos siguiendo, estamos completamente de acuerdo con la recomendación del territorial y la estamos tratando de llevar a la práctica, ¿no es cierto? Es decir, ¿eso qué dice? En vez de estar mirando por cualquier otro factor, veo a la población en el territorio, y vemos distancias y tiempos, ¿no es cierto? Eso el dinero va a recoger. Pero eso, por ejemplo, ya tenemos, no lo traía yo por aquí, pero tengo el mapa de una zona, por ejemplo, está Sara Murillo aquí, lo tengo en la mente porque lo hemos usado, está toda la provincia y uno se ubica acá en Nauta, toma una, dos, tres, cuatro horas y uno sigue a esta distancia, de una distancia que hasta la frontera es esta. Entonces, es físicamente, no estamos siendo capaces de cubrir, pero el análisis que estamos proponiendo y que coincide absolutamente con la propuesta de la OECD es tomen tiempos y distancias, más que la demarcación, cualquiera sea la demarcación política, es tiempos y distancias para servicios, tiempos y distancias al trabajo, tiempos y distancias a la escuela. Ese concepto se está poniendo en la imagen que estamos poniendo y al lado de esa el total de infraestructura pública, el total de activos del Estado, el total de servicios de calidad, que es la misma imagen que el MES está empezando a promover para la discusión de la brecha multianual. Entonces, ahí hay temas, si quieren podemos regresar sobre eso con bastante detalle más adelante. Y está entonces, si quisiera quizá pasar un momento quizá a Relaciones Exteriores para el trabajo este, la visita del primer ministro ha sido específicamente eso, tratar de empezar a dialogar, Relaciones Exteriores lo hace todo el tiempo y por todos los medios que tenemos. Y quizá después el MES algo sobre… Y también la PCM es lo que sí se ha estado haciendo, incluso mediante los decretos legislativos, se han tomado ya una serie de pasos que debían haberse tomado, hay otros que están pendientes, pero ya hay avances, yo diría en casi todos los… Hay algunos pequeños retrocesos que también estamos identificando que lo vamos a señalar, en otras sesiones podríamos hacerlo, pero se está tratando que eso se corrija cuando hay errores, hay errores, corregirlo más y tener mecanismos de seguimiento. Sí, para esta relación a planeamiento de presupuesto que también se mencionó, yo les puedo mencionar que en base a estas preimágenes, en septiembre, después del primer gore, se hizo reunión, primero con gobiernos regionales y locales, pero con cada sector se le ha pedido que con estas preimágenes actualicen política y actualicen objetivos indicadores de meta del 2021. Eso está en un documento que trajimos a la Comisión de Descentralización, está disponible, podemos enviarles un USB con toda esta información. Pero, ¿qué se está haciendo? Nos está induciendo la costumbre de contar con mejor información y actualizar continuamente políticas y planes de distinto nivel mirando el territorio, todo mirado, digo, para simplificar estamos diciendo que es provincia, no es sólo provincia, bueno, provincia es como el articulador entre el nivel distrital chiquito y las micro y la población y el nivel regional que tiene que tener una participación en esa promoción y el nivel nacional actuando. Entonces, ya se está en un ejercicio que se está tratando de promover como continuo de discusión, se ha pedido a los sectores eso, pero se les ha pedido otra cosa a los sectores y a los 26 gobiernos regionales que alineen ahora en, ya lo hicimos para el 2017 parcialmente, en febrero o marzo se le va a pedir a cada sector y a cada gobierno regional que busque alinear su preimagen 2018 y su plan operativo 2018 hacia la imagen 2030 que ya incluye temas como cambio climático. Entonces, ¿qué se les está pidiendo? Que en sus planes operativos que después tienen que ver con la formulación del presupuesto 2018, ¿qué va a pasar este año? Esperamos para abril por lo menos de las 2.500 entidades públicas que teóricamente hacen planeamiento por los 19 sectores y los 26 gobiernos regionales tengan en sus planes operativos que nunca se ha hecho, porque antes lo que se hacía es primero el presupuesto de ahí se jala, la parte financiera se la voltea en un formato de plan y se decía que ese era el plan. Esos no son planes, los planes tienen ahora objetivo estratégico, cuadro de necesidades como un reflejo de todo lo que se necesita, de costos, ¿no es cierto? Y se está teniendo costo por centro de costo, por lo menos para los sectores y para los 26 gobiernos regionales. En abril con eso creo que vamos a tener una muy buena discusión de pre-presupuesto 2018-2020 porque con el mes también se está discutiendo cómo volver multianuales las acciones para que la gente tenga tiempo de programar y ejecutar. Entonces, sí creemos que va a haber un cambio fuerte respecto a planeamiento en ese sentido. La mejor sería, ojalá, cuando vayamos al acuerdo con esta pre-imagen, ese sea el primer paso porque en el mandato del sistema de planeamiento está construyamos una visión concertada, pero visión concertada para Perú, cuando se los decía a los de la OSD se quedan medio... Concertado es complejo para nosotros, es consenso, pero no importa. Con la pre-imagen ya nos manejamos para actualización de políticas y planes ahora en marzo, ¿no es cierto?, con mirada al 2020 por lo menos para temas más operativos y multianuales. Y ese es el esquema que quería, si quieren podemos regresar después, pero ese es el enlace que se va a intentar hacer de planeamiento con presupuesto para el 2018. Gracias, Javier. Damos la bienvenida al embajador Luis Quesada, director general para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para sus comentarios. Muchas gracias, presidenta, congresistas, colegas, como soy nuevo en el cargo desde ya, ofrezco la mejor disposición para trabajar en conjunto en este objetivo del Estado que es finalmente el de ser miembros de la OCDE. Yo puntualmente quería referirme a la preocupación de la señora presidenta del Congreso sobre el trabajo de seguimiento, que es un elemento muy importante en esta labor que está haciendo Cancillería. La Cancillería está constantemente alimentando a las embajadas, a sus agentes diplomáticos para que hagan un trabajo de seguimiento también con las cancillerías y con los ministerios involucrados en la decisión que finalmente van a tomar los miembros de la OCDE por consenso para que seamos admitidos como miembros de esta organización. Nosotros también aprovechamos cada visita, no solamente de cada embajador acreditado en Lima, sino también de personalidades que nos visitan para que el tema del ingreso del Perú a la OCDE esté en la agenda de trabajo. Por ejemplo, últimamente estuvo una delegación importante de la Unión Europea, obviamente se estudió también en este tema. Las visitas de autoridades a la OCDE han sido muy importantes, especialmente las últimas, la del Congreso que preside usted, señora presidenta, en diciembre en París, luego la que ha hecho el señor presidente del Consejo de Ministros últimamente. Y en ese sentido, y la que va a hacer usted justamente a partir de mañana, y lo que también la Cancillería está aprovechando es alimentar de información aquella autoridad que va a viajar próximamente a un país miembro de la OCDE. Por ejemplo, en pocos días va el señor primer vicepresidente de la República de Japón. Estamos en constante coordinación para que él también haga la gestión. Ya la ha hecho el embajador, lógicamente no, pero que lógicamente los países esperan que haya más misiones de altas autoridades nuestras a realizar estas sesiones. De manera que este es un trabajo permanente, señora presidenta del Congreso, y por supuesto la Cancillería está allá en absorber cualquier situación o resultados que deseen conocer de nuestra parte. Quisiera solamente dar la palabra al embajador Augusto Borelli porque deseaba complementarlo, por supuesto, señora presidenta. Gracias. Le cedemos la palabra al embajador Morelli para que nos pueda explicar. Señora presidenta, muchas gracias, señora presidenta del Congreso, señores congresistas, amigos, doctora Bugataz. Simplemente quería complementar lo que señalaba el embajador Quesada en el sentido de que el tema OCDE es un tema de agenda de política exterior, está en todas las agendas bilaterales, multilaterales, regionales. La incluimos en todos los organismos, en todos los eventos que el Perú realiza, como fue un foro especial sobre América Latina y el Caribe y la OCDE. Lo incluimos también en la oportunidad que tuvimos en tener presidentes y mandatarios de APEC. El señor presidente entregó una carta a cada uno de los señores presidentes, miembros del grupo del OCDE. también fue la presencia nuestra y la realización del COP20 también nos puso, nos hizo visible, igual que la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Es decir, la estrategia nuestra es hacernos visibles constantemente, no importa en qué circunstancia. Nosotros mantenemos videoconferencia todos los meses con la OCDE para ver cómo vamos avanzando. A nivel técnico nos reunimos un poco para ver cómo sondearlos, en qué situación estamos y los mensajes que recibimos son ustedes tienen que mantener la visibilidad. De ahí que nosotros aprovechamos que lo decía el embajador una serie de presencias la suya, señora presidenta de esta comisión. Es importantísimo llevar el mensaje que el Perú es un miembro digamos garantizado. La OCDE muchas veces muchas veces no. Lo que ellos quieren es tener claro cuál va a ser la participación del Perú, cuál va a ser el aporte del Perú a la organización. Como el congresista Lezcano mencionaba un tema de imagen, qué está pasando en el país. La OCDE sabe perfectamente qué está pasando en el país. La pregunta es y lo señaló el congresista Villanueva es qué vamos a hacer, qué políticas vamos a llevar a cabo, qué capacidad de reacción tenemos, cuál es nuestra capacidad de responder a estos retos, qué políticas innovadoras estamos realizando, cuál va a ser el aporte del Perú a la organización. Eso es lo que ellos están esperando de nosotros. No juzgarnos, la OCDE no juzga, la OCDE hace su diagnóstico, presenta sus recomendaciones, el país decide qué recomendaciones adopta, en qué momento las adopta, porque es consciente el momento político en que vives, ya sea en esta administración o en las futuras. De modo que todo está en nuestras manos, cómo reaccionamos a ellos y qué capacidad y en qué aportamos. Y eso es un tema de política exterior horizontal y multidimensional. Esos son los grandes retos que para internamente, institucionalmente, también es para nosotros un reto. Es decir, los diplomáticos, la política exterior rompen con esta cuestión tradicional, nos involucramos más con el país inclusive, porque tenemos que… Primero, la coordinación multisectorial, que es un ejemplo. Eso es algo nuevo y hay que reconocerlo. Segundo, qué está pasando en cada sector. Cuando uno habla de agua está hablando de comunidades, cuando hablas de comunidades estás hablando de agricultura, se habla de agricultura, estás hablando de minería, en un caso como el Perú, que es un tema capital. De modo que eso era simplemente que le añade. Gracias. Gracias, embajador. Bueno, yo quería hacer unas reflexiones en esta etapa del rol de oradores. En primer lugar, resaltar la presencia de todos los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú ante la OCDE. creo que esta es una muestra del compromiso que hemos asumido con este tema y con el país y ratificar nuestra intención de colaborar para que logremos el objetivo final. En segundo lugar, yo creo que es muy importante ver mecanismos para cortar el plazo de la incorporación. Creo que es uno de los temas que se vienen evaluando y ahí también sería importante mantener una coordinación. y quiero hacer dos acotaciones al momento de que Javier Abugataz haga la absolución de los comentarios respecto al tema de planificación. Una de las recomendaciones justamente de la OCDE respecto al tema de gobernanza y política pública está referido a la necesidad de que tengamos una planificación, pero además de una planificación donde todos hemos coincidido, lo hacemos incluso en la vida diaria, que vemos cuánta plata tenemos, en qué gastamos, hacia dónde vamos, qué familia queremos ser o qué persona queremos ser, sino también hay una recomendación que creo que es de vital importancia y que actualmente todavía Perú no está implementando, es el tema de medición de política pública. ¿Cómo es que hacemos el símil en nuestra vida diaria si planificamos y tomamos una decisión y si nos va mal cómo hacemos para medir esa decisión y corregirla? Creo que este es un aspecto fundamental en la política pública y que nos va a permitir de cierta manera ir avanzando, ir corrigiendo, midiendo y tratando de adoptar los correctivos que se requieren para finalmente mirar y estar listos a OCDE. Yo quisiera resaltar que en el paquete de los 112 decretos legislativos hemos identificado aproximadamente 11 decretos legislativos que guardan estrecha relación con la implementación de recomendaciones de OCDE. Lamentablemente solamente uno de ellos guarda relación con el tema anticorrupción. Lo que hemos coordinado por ejemplo con Cancillería es que dentro de las reuniones bilaterales que vamos a sostener en París en esta visita que se inicia mañana es justamente con la secretaria de Asuntos Anticorrupción para ver qué temas dada no sólo la coyuntura sino el grave atentado que supone la corrupción en las políticas públicas, en el empleo de recursos públicos y finalmente en la mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Este es un tema que consideramos importante desde el Congreso lo ha anunciado la presidenta Luz Salgado vamos a tener un pleno anticorrupción para analizar las cerca de 30 iniciativas legislativas que se vienen desarrollando al interior de las diversas comisiones. Creo que ahí es importante que podamos tener una agenda anticorrupción como país que nos lleve a identificar esas correcciones esos ajustes a la política pública que no sólo nos van a permitir mirar más cuajados nuestra entrada a la OCDE sino que definitivamente nos van a llevar a dar una respuesta no sólo política sino técnica de qué y cómo calificamos a la corrupción en nuestro país y qué estamos haciendo para corregir este lastre. Finalmente yo creo que es importante que Javier nos pueda explicar cuáles son las acciones sustanciales que desde ese plan ellos consideran primordiales para estar listos en junio ante la posible invitación de la OCDE para incorporarnos como miembros. Gracias. Javier, adelante, por favor. Le damos la palabra a la señora Mayín Ugarte secretaria de gestión pública de la presidencia del Consejo de Ministros. Buenos días con todos los congresistas y colegas. A ver, yo quería tocar dos puntos simplemente. Uno que han sido tocados en las preguntas en los comentarios. El primero de ellos es el mecanismo de seguimiento. Además del mecanismo de seguimiento de Cancillería, como comisión hemos establecido un conjunto de roles y hacemos un seguimiento de en qué estado está cada estudio, cada recomendación, cada avance y tenemos una norma que tenemos que estamos implementando que tiene que ver con cómo deben los puntos focales informar cómo es el nivel de avance, cuál es el nivel de avance, tanto en los estudios como vendrá ahora la implementación de recomendaciones. Y el mecanismo de implementación básicamente es un plan que tiene que hacer cada uno de estos, cada uno de estos responsables de estudios sobre qué prioridades toma el país. Un estudio puede tener 50, 60 recomendaciones, no todas ellas son implementables en el corto plazo, no todas ellas tienen el mismo nivel de prioridad para el país. entonces la idea del plan de implementación es que a través de este veamos traducidas estas prioridades y estos caminos que vamos a seguir para ir adelantando. Pese a ello, o sea, pese a que todavía estamos en algunos casos en una etapa no culminada de los estudios o que todavía no tenemos en todos los casos un plan de implementación, lo que sí es cierto es que se han tomado recomendaciones y se han llevado adelante y se están implementando. Solamente como ejemplo, en los decretos legislativos hay 25 de ellos que están directamente relacionados con recomendaciones, así es. Si bien no está quizá en los considerandos y esas cosas, hay por lo menos 25 que están relacionados con recomendaciones de OECD. Entonces, sí las estamos tomando en cuenta, quizá no hay el tiempo, como decía Javier Guataz antes, tenemos equipos chicos, entonces quizá no tenemos el tiempo de explicar todo lo que hacemos, pero estamos avanzando. Un segundo elemento es el mecanismo con el que hacemos seguimiento, tenemos unas matrices que constantemente estamos preguntando a los puntos focales cómo avanzan, cómo avanzan, cómo avanzan y en qué estado están para poder informar. Eso es sobre lo que hacemos a nivel de avance. Muchas gracias. Vamos a la bienvenida al señor José La Rosa, representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, presidenta. Saludos a los congresistas presentes y a nuestros colegas. En realidad, la participación del MEF dentro del grupo de coordinación básicamente ha sido para fomentar la discusión técnica, la parte técnica y tratar de ayudar a la coordinación, bueno, presupuestal también y de trabajo multisectorial. Creo que una de las cosas que más nos satisface haber logrado en estos años ha sido que los sectores empiezan a trabajar más coordinadamente. Hemos empezado a trabajar en calidad regulatoria, pero eso involucra una coordinación entre PCM, el Ministerio de Justicia y el MEF. En desarrollo territorial, como bien lo ha mencionado el señor Abugatás, se ha incluido a CEPLAN, al MEF, a PCM misma, a Secretaría de Centralización, al INEI, a otros sectores. Y algo que también hemos tratado de impulsar y que nos llamaba mucho la atención de la OECD es este lema que tienen ellos de decisiones de política basadas en evidencia, es decir, utilizar la información estadística que tenemos. De repente, tenemos información estadística disponible, las revisiones estadísticas de la OECD sobre el Perú han sido bastante positivas, tienen información, pero quizás no la han usado como debieran, es decir, a la profundidad que debieran. En algunos casos en el estudio multidimensional del país, ellos han hecho un uso de la información más intensiva que nosotros hemos hecho muchos años, probablemente, curiosamente. Hay un gráfico muy resumido, muy interesante, es un poco difícil de leer, pero muy interesante en donde nos comparan en casi 20 aspectos cómo está el Perú, cómo están los países OECD y cómo están los países que son similares al Perú, en dónde estamos más adelantados, en dónde estamos más atrasados, etcétera. Y ese es un ejercicio muy importante e impulsar esa, digamos, cultura de política pública de tomar decisiones basadas en estadística, en datos, en evidencia, creo que es algo que va a ser muy importante para el desarrollo, si tan sólo eso es un avance muy importante. Y resaltar también lo que ya se ha dicho, no se trata de entrar al club, se trata de implementar políticas que nos lleven a acercarnos hacia el estatus de desarrollo que tienen los países miembros. Es no quedarnos como un país de ingreso medio, llegar eventualmente a ser un país desarrollado. en algunos temas específicos, efectivamente el MES está trabajando en los temas de códigos de liberalización, estamos trabajando en los temas tributarios, hay un grupo muy importante anti-ilusión dentro de la OSD que hace recomendaciones específicas, que es lo que llaman el BEPS, la erosión y cambio de utilidades entre territorios. Mucho de esta coordinación internacional ¿a qué se debe? Se debe a que normalmente los instrumentos anti-ilusión se estaban tratando bilateralmente, convenios de doble imposición, etcétera, pero las realidades actuales en las empresas es que estas son multinacionales y muchas veces hay triangulaciones, hay casos en donde incluso encontraban huecos por los que un convenio de doble imposición para evitar la doble imposición se convertía en un convenio por el cual no había imposición tributaria en ninguno de los dos territorios, porque la idea es si ya tributé en uno, el otro no te vuelve a cargar lo mismo, pero resultaba en que en ninguno de los dos se pagaba nada. Entonces, esto llevaba a la idea de que la coordinación internacional, multinacional en temas tributarios era importante y muchos de los decretos legislativos en temas tributarios que se han planteado representan eso, integrarnos a esa coordinación internacional en temas tributarios. Finalmente, resaltar lo que varias veces nos dicen en las teleconferencias o en las llamadas, en los correos, que resaltan mucho esta nueva etapa en donde ven también la participación del Congreso, de todos los sectores, el hecho de que se vuelva una política de Estado. No creo que lo están resaltando, siempre nos lo dicen y nos lo vuelven a repetir, es algo muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha concluido el rol de oradores, vamos a dar la palabra al señor Javier Abogatas. Sí, quizá los dos temas primeros. Quise insistir primero en… Yo mencioné un documento que llamamos Avances de Política Sectorial, que se presentó a los gobernadores regionales en noviembre, me interesa ese porque es de alguna manera esto para atacar los problemas de verdad, territorialmente ubicados, creo que no se puede hacer solo desde el Ejecutivo, o sea, o están presentes los tres niveles de gobierno o no camina. Yo creo que con los defectos que pueda tener el gore ejecutivo se ha ido convirtiendo en una institucionalización de la capacidad de conversación de los tres niveles de gobierno. El primero fue de septiembre, en el de noviembre, todos estos documentos están colgados, yo no había pensado en hacer una presentación de ese plan, pero todo esto está en la página web disponible, lo que podemos hacer es que nos digan una computadora y una persona nuestra lo puede bajar y dejar todos los documentos ahí. Usualmente están en USB, que es el USB que se dejó a los congresistas, por ejemplo, en la sesión de descentralización, pero ahora tenemos uno actualizado que ya incluye los 112 decretos legislativos y las últimas presentaciones. Lo que quería decir es que en esta segunda sesión del GORE ya se había hecho cómo mejorar política pública y cómo lo hacemos. Una primera es un tema inmediato, reconociendo que la realidad nos está diciendo cosas. Lo que hicimos en septiembre al conversar con los gobernadores y ante el pedido de los gobernadores también de distintos temas, fue llamar a los sectores, a los 19, nos reunimos con ellos, les mostramos algunas tendencias de largo plazo como la población a largo plazo y todo lo demás y el cambio climático y les pedimos que hiciesen una primera revisión rápida de política sectorial y de objetivos indicadores de metas al 2021. Esa fue rápida, algunos sectores dijeron que era muy pronto, pero creemos que era la forma de hacerlo, creemos que no es, la planificación no debería convertirse en un tema que se hace un solo plan una sola vez y 10 años después volvemos a conversar. Es cierto que tenemos actualmente vigente el 2021 que fue aprobado en el 2011, pero se necesita una actualización, hay hechos que han cambiado, toda la realidad mundial está cambiando, no se había tomado en cuenta lo suficiente, creo, en los temas de planeamiento, estos temas que estamos hablando, el cambio climático, la agenda del 2030 que Perú ha suscrito, pero también yo diría los informes del IPCC sobre cambio climático y Sendai como prevención de riesgos generales, todo eso son compromisos que como país hemos firmado. ¿Cómo eso se refleja en la práctica? Para reflejarlo en la práctica, entonces, hay un mecanismo, que esa es la agenda, eso fue lo que se les entregó a los gobernadores, a los ministros, porque estaban todos los ministros ahí, algunos ministros decían que no se reflejaban en la forma en que lo entregamos, pero ahí estaban estos avances de política y yo quisiera decirle un texto, pero ahí yo creo que no se necesita, bueno, ahí están las cosas que conversamos esa vez, que era en camino a contar con una visión concertada, que queremos hacerlo ojalá lo más pronto, pero puede tomar tiempo, no podemos quedarnos esperando, lo que se está haciendo es continuamente promover información, yo diría, les recomendaría, nosotros en la sesión anterior recomendamos el ingreso a, por ejemplo, la página georreferenciada del SAEWITE de gobierno electrónico, que lo que estamos tratando de hacer es que todas las capas de información del Estado estén disponibles en un solo sitio, eso va a ser el futuro de la infraestructura de datos espaciales de Perú. Ese tema, el contar con todos los datos disponibles de fuentes, primero del Estado, esto lo hemos estado discutiendo también con el sector privado, se va a seguir discutiendo con ellos, pero es primero información para entender nuestro territorio y lo segundo era usarla para la toma de decisiones, por eso es que le pedimos a los gobernadores que con esa información viésemos estos temas, como le presentamos juntos la OSD, pero esta agenda del 2030 que es, hemos resumido el asunto, el INEI ya nos ha generado 100 indicadores con línea de base para trazar esto, pero a la población no le vamos a mostrar 100 indicadores, lo que le vamos a decir es todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, tenemos una gestión sostenible y esa sería esta adaptación al cambio climático, propiciamos empleo digno, generamos una sociedad pacífica y con gobernanza, eso es para resumir, digamos, este es el resumen de la agenda 2030 que nos sirve como preimagen al 2030 que además vamos a presentar, yo sí les diría, este acuerdo posible en el acuerdo nacional, por ejemplo, decirle al acuerdo tenemos las políticas de Estado vigentes, pero también es necesario empezar a repensarlas al 2030 con esta preimagen que estamos entregando, después podemos presentar la preimagen, para todas las funciones del Estado aterrizadas en territorios provinciales que yo insistiría después en el tema y con este pedido a cada entidad pública a que actualice su plan operativo y sus planes estratégicos mirando al 2030 y alineando en lo posible toda acción prioritaria hacia eso y entendiendo mejor los costos que tiene brindar servicios a la población en todo el territorio. Creo que eso queda clarísimo cuando uno ve este territorio que yo mencionaba, por ejemplo, cualquiera de las provincias de Loreto, arriba, ¿no es cierto? Piensen en cualquiera de ellas, piensen en Datén del Marañón, ¿no es cierto? O en la propia, o la del río Napo, arriba, ¿no? En todas ellas las distancias son el factor fundamental para la toma de decisiones y no se toman y los costos que tiene cualquier servicio público para acercarse a la población también lo son. Entonces, este es el que estamos poniendo como centro en esta preimagen de futuro, pidiéndole a todos los sectores del Estado que alineen planes operativos. Eso en la práctica va a significar el alineamiento de cientos de planes, ¿no es cierto? Para apuntar a esa imagen 2030. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando la preimagen 2030 como orientación de largo plazo, que la hemos discutido en Naciones Unidas, pero que nos hemos reunido con los centros de gobierno de la OSD, todas las oficinas de primeros ministros, para discutir cómo hacemos estos países de la OSD para alcanzar esa imagen y eso lo estamos discutiendo incluso compartiendo metodología. Pero entonces, nuestro modelo interno de análisis es un modelo parecido al de la OSD, pero nuestra imagen es una imagen al 2030 compartida con los mejores indicadores mundiales disponibles de Naciones Unidas. Y eso es lo que vamos a hacer en todos los casos. Entonces, estamos usando las políticas de Estado y las políticas de este gobierno hasta el 2021 como dos referencias que todo sector está usando hoy día para actualizar sus planes. Eso es la práctica, no sé si queda claro ahí, pero está muy rápido para hacerlo ahora. Lo que queremos decirles es en cada futura reunión y las dos siguientes que tenemos son uno, el GORE Ejecutivo que hay esta misma semana, este jueves y viernes hay reunión con los gobernadores regionales, con los ministros, pero también AMPE y REMURPE están intentando representar, yo sé que es difícil representar a los provinciales y a los distritales, pero nos basamos en la... Y sí se discute eso y también, no sé si ustedes saben, pero a partir del primer GORE hubo un pedido de los gobernadores de participar en el Consejo de Ministros. Entonces, tenemos ahora una vez al mes un gobernador regional representando a varios departamentos, sea Norte, Centro, Sur o SIAM, el último que ha venido ha sido por el centro y se discuten todos los temas de esos departamentos con los ministros escuchando y discutiendo y buscando actualizaciones, yo diría, lo más pronta posibles de políticas y planes. Ese es el... Digamos, eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Primero, las regulares cada dos meses de los tres niveles de gobierno y el IR, los siguientes pasos sí grandes son ir al acuerdo nacional con la pre-imagen y proponerles que entre todos empecemos a en base a esa pre-imagen discutir y tratar de ponernos de acuerdo en una visión compartida de futuro. Eso sería el trabajo yo creo en el acuerdo para pasar de 2021 por lo menos a 2030 hay ciertos trazos al 2050 que ya están puestos principalmente por el cambio climático que podemos usar para discutir. Pero yo diría una vez que tengamos eso es llevarlo después a discusiones, ahí estamos todos digamos en el acuerdo más o menos sociedad, Estado, partidos políticos creo que ese sería un espacio para actualizar elementos de imagen, de metodología de acordar que esta es la pre-imagen pero entonces con qué metodología son metodologías yo les diría principalmente OSD no son exclusivamente OSD porque nos adaptamos a las nuestras pero el modelo de bienestar interno es muy parecido al modelo de bienestar de país desarrollado de la OSD no hemos tomado el país el modelo de país en desarrollo que tiene la OSD hemos tomado de frente el de país en desarrollo con los aspectos ambientales sociales económicos e institucionales y con las mejores prácticas de inversión general que es no sé si ustedes saben pero hay un documento de la OSD referido a las 12 mejores prácticas de inversión ese lo estamos tomando en cuenta y lo estamos poniendo como parte del modelo entonces yo insistiría es una mezcla de entonces nuestros compromisos internacionales con Naciones Unidas en la Agenda 2030 en Sendai y en Cambio Climático y la aplicación la estamos haciendo ya como Estado y como gobierno con las herramientas OSD del modelo de bienestar que está disponible del modelo de sostenibilidad y del modelo de inversión de los tres modelos juntos incorporados internamente para los análisis y para traer esa imagen al 2021 con las políticas generales de este gobierno pero con los elementos de política de Estado que vamos a volver a discutir en el acuerdo nacional ese es un resumen lo que podríamos hacer es ponerles esta información está toda disponible yo no traje para hablar tanto como se plan pero creo que ir reforzando el sistema de planeamiento nacional es un deber yo les digo reconozco cuando asumí el cargo como se lo dije a la comisión hemos encontrado un sistema extremadamente débil que no cumple con lo que dice su mandato de ley que es decir generar un espacio institucionalizado para una visión compartida y hacer todos estos esfuerzos hasta ahora no estamos no puedo decir que ese plan hoy día está cumpliendo como organismo público plenamente está en camino pero a eso me refería no es que no estemos haciendo nada estamos haciendo lo que podemos hacer en los meses que hay para empezar a trabajar si creemos que dentro del Estado la verdadera reforma va a ser contar con las capacidades institucionales en todas las áreas del Estado también significaría avanzar más rápido con gestión pública y con servir en esto de contar con servidores públicos capaces le hemos preguntado tanto a que está Mayen estaban todos los directores en verdad le hemos preguntado y cuándo vamos a tener qué cosas para los mil municipios más pequeños eso es en el otro extremo aquí estamos hablando de los sectores y los gobiernos regionales en el otro extremo hay mil municipalidades menores de mil habitantes que no tienen ni siquiera un funcionario muchos de ellos eso lo hemos tenemos toda la revisión si ustedes quieren verla pero de esos unos 600 funcionan con un service no tienen ni siquiera no tienen su administración en la propia municipalidad eso lo discutimos con el gobernador de Huancabelica la vez pasada por ejemplo de los del sur de Huancabelica la administración de esos municipios está en Huamán en Ayacucho en un service y para los del norte está en Huancayo y uno va y le toca la puerta hemos hecho la prueba le digo yo he ido ahí o sea tú le toca la puerta a ese municipio no está desde el alcalde hasta el único gerente que tienen están en Huancayo y su contabilidad está en Huancayo las compras están en Huancayo y entonces hay veces que hay buenos service hay veces que hay malos service hay también hay unos niveles de corrupción espantoso porque no hay control entonces preocuparnos tanto del grande como del chiquito de los chiquitos porque es en esos mil municipios donde la calidad de servicios está peor parte de esos son los de frontera ¿no es cierto? y ya estamos discutiendo todos los miembros de la comisión de la otra comisión de la comisión de la comisión de frontera cómo discutir un mejor aterrizaje de política nacional por ejemplo de frontera que esté alineada a esta imagen de país y a la política de desarrollo todo eso está en proceso digamos lo podemos seguir pero sí lo que digo es cada uno de los estudios de la OECD nos está sirviendo para discutir con todos los equipos técnicos hasta donde dan nuestras capacidades lo que no digo es que es mágico no va a ser mágica la entrada de la OECD no es mágica tampoco la imagen de futuro al 2030 ni los enormes problemas que nos muestra el cambio climático al 2050 ¿no es cierto? todo eso son problemas muy serios lo que sí se está discutiendo y ayer lo expresó el ministro de defensa es que ya se está discutiendo seriamente la ocupación del territorio hemos conversado con él y con los ministros sobre discutir seriamente una ocupación de territorio razonable ¿no es cierto? y eso sería discutir y ayudar a las municipalidades a que no permitan la ocupación en una quebrada que sabemos que está activa ¿no es cierto? esos son temas que también se están tocando pero eso está dicho en Sendai con mucha claridad construyamos y reconstruyamos para mejor eso es lo que pero eso exige conocimiento yo regresaría al primer tema que discutimos mejorar nuestro conocimiento de realidad en nuestra geografía del territorio porque la desconocemos nuestros ministerios muchas veces desconocen el territorio y aún nuestros gobiernos regionales nuestras áreas de los provinciales cuando tú le preguntas ¿y dónde están tus áreas de riesgo? es cierto que se puede entregar como ya se está entregando como Ana lo ha hecho mejorar nuestra descripción de zonas de riesgo para generar políticas pero creo que las políticas nacionales las que vamos a llevar al acuerdo son las que orientan de verdad y ojalá que podamos discutir pronto en el acuerdo entonces una actualización de políticas de Estado mirando estos elementos que son relativamente nuevos esos son los elementos nuevos entonces en la discusión y en actualización de políticas yo diría de múltiple nivel políticas de Estado política de gobierno política nacional sectorial donde esta coordinación es indispensable es cierto todavía en nuestros sectores pero lo mismo se repite en los gobiernos regionales está fraccionado por pseudo sector cuando la realidad exige que sea un trabajo integrado en el territorio lo que sí vamos a poder hacer para abrir prometemos como CEPLAN es traer una primera versión de suma de planes operativos en un territorio vamos a poder tomar un departamento y preguntarnos qué está haciendo el nacional el regional y el local en ese departamento porque ahora no sabemos ahora pregúntenle a un gobernador regional si se enteró que aterrizaron cosas en una provincia o en un distrito y son la suma la operación real es la suma de los tres niveles de gobierno para cualquier sector pero a veces uno no se entera lo que está haciendo el otro eso tenemos que poder creo que la planificación va a ayudar a romper eso al mostrar eso está coordinado con el MEF estamos usando las mismas tablas que el MEF para todo pero un avance también es que en los sistemas administrativos que discutimos la vez pasada en la suma de sistemas administrativos nos estamos reuniendo con todos los sistemas administrativos la OCE no la OCE la OCE que es compras del Estado ya aceptó usar antes no sé si saben pero era una locura para cualquier administrador público en el sistema de compras estábamos usando una tabla de Naciones Unidas en la OCE y una tabla del MEF en el MEF ya la OCE finalmente ha dicho no voy a usar esta tabla todos vamos a usar la misma tabla que era una tabla nacionalizada que tiene el MEF que es mejor para compras eso va a simplificar ese tipo de simplificación administrativa desde los 11 sistemas administrativos para simplificar la vida a 2.500 entidades públicas está en camino no va a la velocidad que uno quiere pero está en camino pero temas concretos como este digamos que el sistema de compras se simplifique que permita ser más transparente el usar una sola tabla ya lo pone transparente porque antes habían sistemas separados entonces uno no podía conectar el sistema de planeamiento y de cuadro de necesidades y el plan anual de adquisiciones con el de gestión de compras ahora sí se va a poder ya felizmente la presidenta de OCE ya tomó la decisión y ya está hablando con el MEF para usar una sola tabla como eso con gestión pública y con el primer ministro se está convocando pronto espero a los 11 sistemas administrativos para ponerse al servicio de la operación territorializada no es fácil no es fácil tener acuerdos pero digo que esos son los caminos esperamos poder expresarlo en 15 minutos como imagen pre imagen al 2030 en la siguiente sesión del acuerdo nacional para empezar una discusión de políticas públicas de más largo alcance y por lo tanto una cosa que es muy difícil la revisión de las políticas públicas las de Estado las de gobierno las nacionales sectoriales que esas son las más duras porque cada uno está aislado y de ahí darle información sobre todo a los gobiernos regionales para que puedan diseñar política en un territorio ¿no es cierto? con la suma de las políticas sectoriales más claras eso es lo que hemos hecho en este este fue un primer intento que se entregó en noviembre ustedes lo pueden ver será débil lo que ustedes quieran pero es un documento donde ya se suman la suma de las políticas borradores de política sectorial pero eso le permite a un gobernador y a sus gerentes estudiar el tema en su territorio y venirnos con críticas eso es lo que queremos es un intercambio para escuchar por lo menos a nivel regional el siguiente paso que deberíamos dar como país recomendamos es intentar hacer eso a nivel provincial que es difícil pero ese es el nivel de territorio donde uno ve la infraestructura real la infraestructura los activos la calidad de servicios públicos entonces vamos a ir discutiendo entre todos cómo logramos esa información que no está fácilmente disponible todavía gracias muchas gracias agradecemos al señor Javier Aguataz presidente de CEPLAN representantes de la presidencia del consejo de ministros los representantes del ministerio de economía y finanzas y a los representantes del ministerio de relaciones exteriores y los invitamos pueden abandonar la sala en cuando estimen pertinente nosotros vamos a concluir con la sesión hacemos un break